¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sí, hombre! No te haré en directo, eh. Yo ahora mismo aquí, eh. ¡Vamos allá! A ver si va entrando la peña, a ver si funciona todo bien, y si no hay ningún tipo de problema. Y funcionamos. ¿Sí, no? ¿O qué? ¿Qué pasa, Stur Music? ¿Qué pasa, Manin? ¡Saxi! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también, yo también, eh. Yo también me lo pensaba. Yo también me lo pensaba. La verdad. La verdad que también me lo pensaba. ¿Qué pasa, Elo? Pensé que no te sabías la de extremear. Yo también lo pensaba, Manin. Yo también lo pensaba. ¿Qué tal, O? ¿Cómo estamos? ¿Qué tales fiestes? PSR. ¿Qué pasa, Andar? ¿Qué pasa, Migue? ¿Qué pasa? Bienvenidos todos. Gracias por la sub, eh. Por la sub, ¿ves, Axi? Cinco mesacos de nivel uno con dos cojones. Es que, a ver, entre fiestes y currar y de todo la de Dios. Me acabo de hacer una foto con el Cali. ¿Dónde lo pillaste? Gané un sorteo navideño del Sporting. Hostia, ¿y eso? A mí nunca me toca nada de esto. ¿Qué pasa? Vamos a poner. Jetpack style. ¿Qué tal, tíos? ¿Cómo estamos? En la tienda del Sporting, que está en el Molinón. Ah, Glutopas está ahí. ¿A este coro te quedarás? Pues no lo sé. Acabo de empezar. Iremos viendo. Iremos viendo cómo va la historia. Pero, bueno, hombre. Habrá que dar. Y vamos a empezar el modo Manager. Ya sabéis cómo va esto. Vamos para allá. Grandes. 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 Feral Dala. Grande. Ayer cumplí 16-0. Yo tengo edad para trabear. Bueno, hombre. Córtelo un poco, sí. Lo que pasa es que aquí... Aquí, tíos, quemé la cabeza, tíos. Al hacerles rayas esas que dicen la cabeza, esto me lo quemó que flipes el tinte por hacerlo tan a lo heavy. Y tengo ahí una herida. Pero, bueno. Y aquí te dejé aquí un poquitín una raya roja, que no sé si se ve siquiera. Pero, bueno. En fin. Pato chas. Grande, Manu. Yo también, hombre. Yo estoy a ver si pido algún día, Patrick, que por ahí está complicado. ¿Vas a intentar hacerlo realista? Sí, hombre, sí. La idea es esa. La idea es intentar hacerlo realista y que no se nos vaya mucho la pinza. Pero, bueno. Sabéis que es difícil. Justo hoy empecé modo Manager con el Sporting. ¿Me leíste la mente? Me leíste la mente, me leíste la mente, me leíste la mente. Bueno, gente. Antes de meterme en materia, muchísimas gracias a los que estáis aquí y perdón por no hacer más directos y demás, pero ya que, de verdad, desde que viene de Qatar, currar, deshacer, hacer, quedar, desquedar, 100.000 movides, las fiestas, juntas de todo. Pero, bueno, ahora ya quiero empezar otra vez a activar la rueda. De hecho, para este mes va a haber premios especiales. Va a haber 10 ganadores que se van a llevar premios Xbox Game Pass Ultimate. Y tres ganadores que se van a llevar la camiseta retro del Sporting como la que uso yo, la de Adidas, la de 1986. Tres ganadores habrá. ¿De acuerdo? Eso para los que... Porque ya que no os hice sorteo en noviembre, que fui un desgraciado, pues por lo menos os lo intento compensar en diciembre. Daikangre, Aorchitske, bienvenido. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? ¿Es Igerseis no hay clase obrera? Hombre, este Igerseis tiene mínimo, tendrá seis años o siete. Merry Sizzmas. Feliz Navidad, pero del rollo friki de los Sizz de Star Wars. Bah, cosas. ¿Va a estar resubido en YouTube? Sí, nada, lo resubiré, lo resubiré para que lo tengáis allá. Me entraron en la cuenta de Discord. Habla con Corzo, que tuvo que chat a ti y a Maldini y a no sé cuántos más. Porque hubo ahí alguien que os petó a todos y os jodió, pero bien. ¿Tengo ganas de Copa al Rey? Bueno, el 3 de enero va a estar ahí. Buenaselo, ¿cambia suscripción del Prime por PLM tipo simple? Bueno, técnicamente debería de ir ganos. Técnicamente debería de ir ganos, sí. ¿Cómo mola ese Igerseis? Pues ya tiene unos años, ya tiene bastantes años, la verdad. Pues está para el salón, está para el salón, claro. Está para el salón. Bueno, pues eso, que vamos a reactivarnos un poco. Vamos a dar un poquitín de caña al modo manager, que ya sé que tenéis ganas. Yo también tengo ganas. Y nada, ¿qué vamos a hacer con el Sporting? Vamos a intentar hacer luz realista. El objetivo, ya sabéis que ya, es subir el equipo. Pero bueno, Julio, gracias por esa sub. ¡Grande! Tres mesacos de Prime. ¡Grande! Llega el tren del hype, eh. Nada, ya estáis calientes, ya estáis calentando, ya estáis calentando. Ya estáis calentando ahí, eso ya. Metes ahí una hostia que lo entierres, eh. ¡Grande! Eh, lo fichar a CR7 está muy bien, pero ¿a quién quites? Hombre, pues habría que buscar ahí un hueco, habría que buscar ahí un hueco. ¿Cómo lo ves? ¿Vacunaremos al Rayo? Hombre, veo lo jodido, eh. Veo lo jodido porque además el Rayo juega muy bien. Y un equipo que está bastante, bastante traballado. Y de hecho están haciendo buena temporada, entonces veo lo difícil de ganar fácilmente. Pero la Copa del Rey, ya sabéis cómo, oye, el año pasado ganamos el Villarreal. Ve lo que hay. ¿Qué tal, Andamuzelo? Todo bien, espero que pasen buenas fiestas y feliz año. Grande, Pablito, gracias, hombre, igualmente. ¿Qué tal, Isra? Felices fiestas, feliz año. ¿En 2026 la segunda estrella? Buah, ojalá, ojalá, chus, ojalá. Eso sería la hostia. ¿Ya viste el Villarreal? Eso, eso, eso te digo, eso te digo, Dani, eso te digo. Eso te digo. Bueno, no me quiero enrollar más y vamos a arrancar. Que tenemos trabajo que hacer aquí, compañeros. Tenemos trabajo que hacer. Modo Manager en FIFA 23. Primer Modo Manager que hacemos. Vamos a de calor, vamos a de candela. Y déjame parar esto aquí para que no me moleste. Ahí. Y bueno, lo bueno que tenemos son, dentro de las novedades, pues por ejemplo, que tenemos aquí al Pitardo. Tenemos aquí al Pitu Abelardo preparado para sentar aquí los... Vamos, hombre, no se parezco mucho, porque si os fijáis yo que sé. A ver, José Alberto, vamos. Un timbarba. Pitu, un timbarba. Bueno, Luis. A ver Gallego. Hostia, mira Gallego, chaval. Si se parece más Gallego que el Pitu. A ver, Ramis. Ramis también se parece. Rubén Gálvez, bueno. Hombre, el Pitu podría haber lucho un poco mejor, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. El puto Instagramer. Ay, 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 ay. De verdad que se hizo Instagram. Vamos a poner, y eso sí. Vamos a poner... Eh... Royu... Royu... A ver... Parte de arriba. Vamos a poner un Gerseuco. Eh, el Gerseuco del Pitardo ahí, ¿eh? Un Gerseuco gris ahí. Más bien que Dios. Bueno, el Pitu, la verdad que... A ver cómo va en los partidos. Nunca me... No me doy cuenta yo ahora de haberme fijado de cómo va en los partidos el Pitu. ¿Qué ropa lleva el Pitu? A ver, vamos a entrar a la última rueda de prensa que haya dado por ahí. Bueno, el Bacón. Va con una... Va con una chaqueta negra de chándal. Va con la ropa del Sporting. O sea, va con la chaqueta del Sporting. Mirad ahí cuándo estuvo con Milo después de marcar Milo el doblete. Este, pues vamos a poner ahí ropa... Ropa Sport, ¿no? Royu chándal. Ahí está. Chándal. Ahí está. Ahí está. Pues chándal. Pantalón de chándal. Venga, Pitardo ahí. Eso, oye. Ahí está. Listo. Chándale, gente. Y ya estáis haciéndote mi modo carrera con la pituneta. Grande, Guz. No llevo pijama, cabrón. Esto llevo un jersey de Navidad. No me jodas. Vamos a meter ahí también unos playeracos ahí. A ver. Unos playeracos ahí bien chingones. Al Pitardo. Calcetines. Vamos a poner los rojos. A los zorro. Aunque no se vean. Y de calzado, pues mira. Playeros rojos. Grande Pitardo ahí. Y la información. Nombra Belardo. Fernández Antuña. De España. Pues para adelante. Ahí lo tenemos chavales. Vamos allá. Pasa Corzo. Bueno, se lo pido una pregunta. ¿El directo se quedará aquí o se va a subir a YouTube? Venga, esto os lo subo a YouTube. Venga. Esto os lo subo a YouTube. Que sé que a muchos os gusta también verlo allí. Entonces os lo resubo a YouTube. Y ya lo vais viendo allí como buenamente queráis. Y listo. ¿Tú también tienes el morro puta con los turrones y esos macarrados? Eso es más obreo en este aspecto. No, yo turrón como tal hago un cachín y tal. Pero poca cosa. Bueno. Vamos para adelante. Venga. A ver qué equipo nos encontramos. Estadio. ¿Cuál era el que pillábamos? ¿El municipal era? No. No era el municipal. Era el. Era el de Europa. No. Este no. East Point Arena era. Este era. Creo que era el East Point Arena, ¿no? El que más se parecía al Molinón. O era el municipal. Igual era el municipal, ¿eh? A ver. Los que estáis aquí que controláis más de eso que yo. Seguro que me lo decís. ¿Cuál era el que usábamos habitualmente aquí? A mí me suena el municipal. Pero ahora estoy dudando con si sería el East Point Arena este. Yo muy grande el East Point, ¿eh? El municipal 124.000. Y el East Point 53.000, sí. 32, 30. El Ibilain. Pues usamos el Ibilain. Lo que pasa es que el Ibilain llegó muy pequeño. Pero de Peñalle más o menos esa, ¿eh? Ibilain. Yo puse el East Point Arena, sí. Pero es que son 53.000. El municipal, ¿eh? Venga, pues el municipal. Y renombramos el Molinón. El Molinón. Enrique Castro. Ahí está. Hombre, quitemos I5.000, ¿eh? Sitios al Molinón. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Y esto qué podemos? Personalizarlo ahora. Hostia, esto antes no se podía. Esto no se podía antes, me parece a mí. Ponemos lo de rojo. Rojo y blanco. Sí, lo pongo en rojo. Queda más guay. Sí, 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 sí. Y los asientos... En rojo también. Bueno, si se pudiesen mezclar... No se podrán mezclar, ¿eh? No se pueden poner de dos colores. Va, por rojos. Ahí está. Ya está. Guapísimo, joder. ¿Eh? Mucho mejor, ¿o qué? ¿Sí o no? ¿No ves que ya apareció el foro? Sí, bueno, estoy 25.000, sí. Bueno, tenemos el Molinón. Y el campo... Vamos a ponerles líneas. Vamos a ponerles... Raya Sánchez horizontales. Así. Dejarse de inventos. Y la red... Hombre, la red podemos ponerla... Hostia, amarilla, roja y verde. Hombre, no. Azul celeste, estoy en Argentina. Así la pongo, mira. Blanco y rojo. Con una línea en vertical. O mitad rojo y mitad blanco, no. Blanco y rojo, venga. Va, ya que nos deja hacer esto. Esto antes no se dejaba. El color de estadio no se puede poner doble. Ya, 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 ya. Es que yo esto... Yo no lo recuerdo que esto lo hubiese en otros FIFA. ¿Qué te pareció la estatua realista del Guaje? Sí. Hombre, a mí mucho, mucho no se me parece, pero bueno. Vale, dificultad del partido. Leyenda. Ya sabéis que definitiva, ¿no? Leyenda. Durección de cada parte. Tres minutos. Cojonudo. Divisa euro. Competiciones activado. Periodo de traspasos activado. Ofertas de trabajo activado. Rigurosidad de negociación. Inflexible. Y espaldarazo desactivado. ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Hay que hacer descartes, lo primero. ¡Izan! Grande. Grande, Sipra, en gallo. Muchas gracias. Oye, echaba yo de menos esto de estar en directo, ¿eh? Ya lo echaba yo de menos, que os tenía muy abandonados. Vale, vamos a crear aquí el modo carrera y para adelante. Y es simple, Izan. Primera intervención y suscrito. ¡Vamos, joder! Grande. Cago en rosguaje. ¿Qué hiciste con los anuncios? ¡Vaya barbaridad! ¿Qué pasa? ¿Salen? Espera, que los desactivo. Creo que los tenía desactivados. No toqué nada. O sea, que... A ver, déjame mirar. 3,8 minutos de anuncios por hora. No me toquéis los cojones. No me toquéis los cojones, ¿eh? Que luego llega Twitch y me dice, ¡Gayu! A tomar por culo de aquí. 3,8 minutos. Hombre, por favor. Por hora. Por hora. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien, no? Estáis bien. Bueno, vamos a ir al que más pasta de... Vamos a ir a este, millón y medio. Venga. Sabe mucho, es guaje. Pareces de lo viedo. Hay una cosa muy fácil para que no salgan. A ver quién te lo puede decir por el chat. Grande, Ethan. Joder, pues sí. Sí que tiene que llover ya desde que fui a la última Games Week. Mínimo 3, 4 años. Mínimo. Mínimo. Bueno, vamos a ver. Bandeja dentro. Grande, Andrés. Grande, Manning. Grande. Muchas gracias. Joder. Yo no sé si me estaré poniendo medio malo, tíos. Grande, Elu. No sé si me estaré poniendo medio malo. Sí, lo resubo a YouTube. Lo resubo. Sí, sí, sí. Ole. Grande, Andrés. Y grande, grande, Montes. Grande, 19 mesazos, tío. Muchísimas gracias, tíos. Oye, muchísimas gracias, eh. Siempre que me piro una temporada de los directos. Bueno, tampoco me piré mucho. Pero estuvimos reaccionando no tanto en partido. Felices fiestas a todos. Estaré en Asturias estas navidades. Y quizá voy al partido de Copa o de Liga. Un saludo. Pues si vas al de Copa o el de Liga, ya me ves. Y... Y siempre que vuelvo a hacer directos, siempre una pila de suscripciones. Siempre estáis ahí a tope. O sea, que yo por esa parte, muchísimas gracias, tío. ¿Habrá clip estos días sobre la clavada de los cotillones? Venga. Como voy a intentar hacer directos todos estos días. Hoy no, porque hoy el primero. Pero os hacemos un clip. Venga, os hacemos un clip. Os hago... De Jaime de ahí una vuelta y os hago yo ahí un... Un bichu para los cotillones. Venga. Aprobé el teórico hace poco gracias a tus consejos. Grande, Izan. Grande. Bueno, a ver que nos cuenten por aquí. Como internacional, información sobre el mercado. Segundo entrenador nos informa de la cantera. Expectativas y visión. Llega tal. Me presento. Me llamo... Yago Salinas y soy uno de tus ojeadores. Perfecto. Vamos a ver la cantera que tenemos por aquí. Al formar... En plan de desarrollo y ficharlo. Cuando crees que será... Contrato con el primer equipo. Bueno, esto siempre fue igual, ¿no? Vale, aquí tenemos al mítico Uchetao, me parece a mí, ¿no? Oestí, oestí. O el bueno de Santiago Velázquez. O el bueno de T. Gomis. Estos dos creo que son... De los chetadinos chetadinos. Creo. Creo, ¿eh? A modo de simple vista... Tienen pinta de jugones. Este y un inútil. Prescindir. Gomis. Bueno. Tiene buena pinta este guajín. Vamos a dar ahí un poco de formación, ¿no? Que suba lo que ven siendo filigranes y todo esto. El Gil Esti. Basura. Fuera. El Jung Esti. Bueno, vamos a dar ahí una chance. Vamos a dejarlo ahí y ver cómo evoluciona. A ver esa pierna mala. Y luego tenemos aquí al Velázquez Esti. Que con 5-5, pues... Yo creo que... Esti va volando, ¿no? El Santi Esti. Yo creo que... Que pinta a... A megaestrella ya. Sube ya Velázquez. Calma. Calma. Por favor. Calma. Vamos a calmarnos un instante. Por favor. Por favor, ¿eh? Al final subiste el vlog del derbi. Mañana. Mañana lo sub. Mañana lo subo el vlog del derbi. Mañana lo subo, va. Ya va siendo hora. Mañana lo subiré. Mañana lo subiré. Bueno, vamos a ver la plantilla que tenemos. Gente. Vamos a ver la plantilla que tenemos. A ver qué medias nos traen los jugadores del Sporting. Bueno, tenemos a Cuba. Cediu en... En el Celta, como podéis ver aquí. Tenemos a Block. ¿Vale? Que acaba contrato en 12 meses. Pichu y Mariño. Tenemos a Cote. A Diego Sánchez. Al Cali. Bruno. Mira, ya está Bruno aquí. El que ficharon ahí por la lesión de Bamba. Bamba, Insua. Jordi Pola. Paul Valentín Guille. Rivera Grajera. Gio Zarfino. Gio Zarfino. ¿Qué peinado me lleva aquí en esta foto? Gio Zarfino. Bueno, nada. Jonathan Barán. El hermano de Rafael Barán. Gaspi Campos cediu en el Burgos. Johnny cediu de la Lazio. Jordan Carrillo. Tenemos también a La Keiponeta. Nacho Méndez. Pedrín Díaz. Fran Villalba cediu en el Málaga. Trabanco. Hitorín. Morilla. Otero. Santa María. Milovanovic. Campuchainer. Djurjevic. Y Cristo cediu también. Bueno. Hostia, tenemos muchos jugadores, ¿eh? Tenemos muchos jugadores en este equipo, ¿eh? Tenemos muchos jugadores. Muchos jugadores. De momento, vamos a empezar aquí a gestionar. Vamos a delegar la renovación aquí de bloc. Y a cedible. Hay que empezar a gestionar aquí. Vale. Diego Sánchez también acaba. Contrato. Venga. Cláusula de dos tal. Venga. Vamos a ir renovando la peña. Cali, Bruno. Cali, Bruno acaba en 12 meses. Bueno, Bruno no lo va a renovar Tobía. Jordi Pola vamos a delegar una renovación. Escripción simple. Esto, aunque me pidan cláusula, tampoco me preocupa. ¿Qué más tenemos por aquí para renovar? A ver. Rápidamente. Yoratan Barán. Venga. Vamos a meter una delegada de renovación. Y, por ejemplo, Jonathan Barán. Vamos a intentar cedelo. Gaspita cediu. Jordan Carrillo se queda. Keiponeta se queda. Nachín. Pedro. Villalba. Tal, 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 tal. Aitor. Bueno. Aitor. Añadimos a transferibles. Morilla. Añadimos a cedibles. Santa María. Delegamos renovación. Y añadimos a cedibles. Milovanovich. Campuchainer. Yuca. Y Cristo. De momento vamos a empezar por ahí. De momento vamos a empezar por ahí. De momento vamos a empezar por ahí. De momento vamos a empezar por esa primera criba. Meca. Tengo que poner los entrenamientos y tal. Esto. 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 Lo suyo sería ponerlo. Lo suyo sería hacerlos bien para que los jugadores tal. Pero bueno. Voy a pasar completamente y olímpicamente de todo. Y cuando te fuera de directo pues. Pues ya lo pondré. Vale. ¿Cómo vamos a jugar chicos? ¿Cómo va a jugar este equipo? Quiero que jueguen como a mí me gusta. Como a mí me gusta. Como a mí me gusta. Quiero jugar un 4-2-2-2. Así. Así quiero jugar yo. ¿Me entiendes? Así quiero jugar yo. Así quiero jugar yo. La delantera obviamente no va a ser titular Yuca. Va a ser titular Milovanovich. ¿Y a lo que hay? Johnny. Quiero que juegues aquí. Conotero ahí. Rivera y Pedro. Cali. Insuaguille. Vale. Porteru. Mariño de momento. Venga. Axel Bamba. José Grajera. Tien que ganar el puesto. Pedro Díaz. ¿No te ha preparado para ser MCD? Bueno. Pues hay que adaptarlo MCD. Y yo zarfino de momento ahí. Nacho Méndez que está lesionado. Y los cedíos. Ah. Y hay que convocar a este guaje. Jordan Carrillo. A este hay que convocarlo. Hay que convocarlo. Pero vamos. De una. Vamos a dejar fuera de la convocatoria al portero reserva. Que nunca hace falta. Bueno. Nunca hace falta. Habitualmente no hace falta. Y entonces tengo que empezar a transformar jugadores a MCOs. Simple. Cara Ditsa PC. A ver. Oye Siri. Caro Cruz. Ahora no lo dice. Pero. La cabrona salió. Lo que vais a ver. Se ve ¿no? Antes leía lo tío. Ya lo que hay. Ya lo que hay. Ya lo que hay. Ahí lo viste. Salió Cruz. Eh. Lo pican. Jesús Gizón in a pack. Y me hiciste el vacío. ¿Cuándo? Ah. Vale. 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 Maquinista. Vale. Vale. Oye Siri. ¿Cara o Cruz? Bueno. Ha salido Cruz. A ver. Si APF dijo cara. ¿Y dónde lo... Ah mira. Tú dijiste Cruz. Ah pues mira. Tú si te la lleves. Tú si te la lleves. Maquinista. Tú si te la lleves. Claro. Bien hombre. Bien. Claro. A ver si me deja... Grande Rojo Tropical. Muchísimas gracias. Por el Prime tío. Muchísimas gracias. Hay buen sorteo este mes. Exclamación sorteo. Chavales. Por si queréis ver lo que hay. ¿Te gusta Izan? Bueno y la lleves. Maquinista. Quiero jugar así chavales. Quiero jugar así. Y tengo que poner a la peña. A que se modifique. A MCO. O sea. Yo no me gustan ni extremos ni movidas así. MCD. 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 Pedro. ¿Dónde estás? Pedro. Tú tienes que convertirte a MCD. ¿Vale? Que no te va a costar mucho. Porque lo tienes como posición secundaria. No debería costarte mucho MCD. Y luego el resto. MCO. 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 Tío. Y el mejor sistema para jugar. A mí el que más me mola. Trabanco. Morilla. Y Thor. Me da igual. Porque no vas a jugar. Me falta peña aquí. ¿Dónde está Ioni? ¿Dónde está Ioni? Ah vale. Joder. Que empieza por aquí. Y Keipo. Tengo que convertirlos a MCO. Esta gente. Porque de medio centro ofensivo. Luego caen a una banda. Caen a la otra. ¿Sabes? Keipiño. 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 MCO. Keipo. La Keiponeta. No. Keipo hay que. Keipo hay que ponerlo. Y a Jordan. MCO. Que se vayan adaptando a la movida. Va. Vais tarde. Nada. Cuatro semanas. Tampoco hay mucho. Pedro. Tal Villalba. Ah. Trabanco vamos a ponerlo accedible. Y listo. El líder del grupo. Pon en Yuka. Pon que ye. El líder del grupo. Yuka. Estamos de rigurosa coña. ¿Cómo va esto tío? ¿Cómo va esto? Madre mía. Bueno. Avanzamos. ¿Qué pasa? ¿No se avanza con el Start ahora o cómo va esto? Aquí. Ahora tengo que ir haciéndolo todo. Simular. Claro. Molero cedido o para comprar. Lopi. ¿Qué pasa, Mar? Bienvenidos. Bienvenidos a todos los nuevos. Bienvenidos. Acabamos de empezar, Parga. Te lo voy a tirar desde el móvil. Grande Mar. Bienvenido. Muchísimas gracias por el Prime. También. Dieguín. Muchísimas gracias. Oye, gente que está llegando nueva. Nuevos suscriptores. A ver, chat de jugador. Debo admitir que me ha sorprendido. Pues necesitamos dinero. Venga. Barán, no he estado disfrutando. Venga, una sesión. Pues ayúdate. Trabanco. Estoy barajando opciones. También. Morilla. También. Y Mariño. Que me gustaría y dame la bienvenida. Un placer conocerte. Pero bueno. Mar. Muchísimas gracias. También por el Siprine. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Pero, 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 pero. ¿Qué pasa? Oye, no puedo poner que no me salga lo de los entrenamientos. A ver. Desde aquí. Centro de entrenamiento desactivado. Venga. Y esto, ¿no? Es que, joder. Y un poco. No. Esto sigue aquí. Joder. ¿Vosotros sabéis quitarlo? ¿Es el otro lado? Vaya, por Dios. A ver. Venga, que vosotros sabéis de esto. Orientadme. Sustituciones rápidas. Sustituciones rápidas. Simulación. Cámaras. Efectos gráficos. Aquí no hay, ¿eh? Aquí no hay, ¿eh, gente? En calendario. A ver. Calendario. Calendario. ¿Cambiar reglas? Ah, vale, vale. ¿Cómo? Solo reposo. Pongo solo reposo. Ah, R3 y lo desactivo. R3. No, aquí no hay R3. Ah, en el menú principal. Vale, a ver. Menú principal. R3. No. A ver, a ver, a ver. Poneros de acuerdo, ¿eh? Por favor. Tienes que darle triángulo donde pone entrenamiento. Y donde pone entrenamiento ahora. Ya ahí. Ya lo tenías para darle continuar. Ah, vale, vale. Para adelante. Oferta de traspaso por Aitor García. Un millón y medio. ¿Qué, qué, qué? ¿Kylian Mbappé? Ah, vale, vale, vale. Me he cagado un 10. ¿Qué es esto? ¿Visteis que sale a Kylian Mbappé al Madrid? ¿Lo visteis, eh? Aitor García. Vamos a delegar un poco la negociación ahí. ¿Sabes? Vamos a intentar apretar un poco. Vamos a intentar sacar un poco más. Vamos a empezar en dos. ¿Eh? Y vendemos por mínimo, mínimo, mínimo unos 600. Hombre, unos 600 lo vale, ¿eh? Está negociando ahí. Está negociando el segundo entrenador. Vale. Vamos primero a intentar, ¿eh? A ver. ¿Otra vez me sale entrenamiento, tíos? Ah, vale, di al triángulo y ya está. Vale, vale. Así es, grande gallo. 21 meses, chaval. Vamos. Mira, Muniáin ahí. Aquí doy al triángulo y se lo salta, y se lo salta. Meca 21 meses, gallo. Nah, que no hubo negociación. Muchísimas gracias, Asier. Muchísimas gracias, Manín. Que no hubo acuerdo. Nah, tendré que negociar yo la próxima porque si no... Sí, sí, voy pulsando triángulo. Sí, sí. Entrenamientos, saltar. Ahí está. El Vitesse ficha a Alberto no sé qué. Bueno, no pasa nada. A ver, oferta por Guille Rosas. El Vasaxegir. Claro, hombre. Rechazar. No, no, Guille se queda. Carrera internacional. Te escribo únicamente para darte la enhorabuena y desearte lo mejor como nuevo manager del Real Sporting. Vale, gracias, gracias, gallo. Ey, tenemos que mandar ahora mismo alojador a funcionar ya. Importante esto. Importante mandar a este gallo a trabajar. Va, ya empezamos. Alessandro Curri. ¿Quién es, tío? ¿Pero tú quién es? ¿Quién es tú, Alessandro Curri? No, no, yo hablo el de los juveniles. No hablo esto. Personal de la cantera. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver qué... Bueno, un 4-4 tenemos. Venga. Vamos a montar una red. Como somos tal. Ya que vino Grupo Orlegui. ¿Eh? Ya que vino Grupo Orlegui. Vamos a mandarlo a México. Venga. Grupo Orlegui. Son los que acaben de llegar. Son los que tienen la pasta. Mandamos al alojador allí. Grande Parga. Elu, mira a Alexis Vega que está en los libres y tiene 78. A ver. Ya empezamos. Ya empezamos con los libres. Aquí ya me vuelvo loco. Venga. Vamos a echar un ojo a los libres. Estado de traspaso. Agentes libres. A ver qué hay por ahí. Ahora aparece aquí Cristiano Ronaldo. No aparecerá Cristiano. ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, hombre! Nah, hombre. No podemos fichar a Cristiano Ronaldo. Que no, hombre. Que no tenemos dinero para él. Y el mítico Akran Afif, chaval. El retorno del príncipe qatarí. Este pibe en Qatar, gente, era Dios. O sea, había fotos de Cristiano, fotos de Messi, fotos de Mbappé y fotos de este pibe. O sea, real. No os engaño. Real. Y allí lo más parecido a Messi. El Messi qatarí. Vamos a añadir ahora al Messi qatarí. La verdad que igual tiene hasta buenos números, ¿eh? Igual tiene hasta buenos números. Y no sería un fichaje descabellado. Ya tuvo en el Sporting, tal... Grupo Orlegui por Ronaldo. Derriburosa coña, tío. Nah, Cristiano, no podemos ficharlo, tío. O sea, que no, que no. No, que además no va a venir, ¿eh? No bien, ¿eh? El pavo, no bien, no bien. Cristiano, no bien. Alexis Vega, este y el que me decís. Que tiene buenos números. Parece que sí. Centrocampistas, ¿quién tenemos por aquí? A ver. Luis Chávez. No tiene mala pinta Luis Chávez este, ¿eh? Stambros Astiedranteru. Igual tiene buenos números, ¿eh? Doherty con 16 años. Sichaldau, Fangao, Gunnarsson, Hatem, Jabran, Madivo, McGonaghal, Sokialo, Mohamed y Ryan. Jamo a Jaté. Adán Castillo. Hostia, mira, un mexicano con 16 años, tío. Grande, jodme. 17 meses, chaval. Vamos, jodme. Vamos. Vamos, vamos. Adam Lang. El adió mañana tu que encampana a las 8 de la mañana porque tengo que llevar un trozo de mierda al médico. Me han jodido, pero bien. Te jodieron, pero bien. Bueno, te jodieron las vacaciones, ¿no? Ya te jodieron las vacaciones para lo que queda, ¿eh? Caro, hombre, caro. Hostia, el memo Choa. Hostia, el memo Choa libre, tío. Hostia, pues igual era histórico traer al memo, ¿eh? Royu que lo trajo ahí... Sí, sí, sí. Memo Choa, sí que sería medio realista traer al memo Choa. El Cicaldau, Esi, Romano y Afif cedió fichaje random de siempre y luego Afif a la vuelta. Sí, sí, no, no. A ver, lo de Afif podemos ir a por él, sin problema. O sea, no hay... No hay ningún tipo de problema en eso. Afif, un tío que está libre, que... Vino, ya tuvo en el Sporting, ahora va a madurar después, ¿sabes? FSR canjeando. Oye, Siri. ¿Cara o cruz? ¿Qué pusiste? Hostia, FSR. ¿Te jodió? Vamos a hablar con este gallo. Vas a ser importante, Afif, pelón. Van líderes por algo a las palmas. No, no, no podemos hacer eso. Que tampoco... Aquí pide ser... Ya de mano pide ser clave, el guajín. Pide ser clave, ¿eh? Vale, vale. Venga, pide ser clave, vale. Y tiene representante mujer. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Nuria Bermúdez ahí. La mítica de Nuria Bermúdez cuando estaba con Danilo Guiz. ¿Acordáis vos? Venga, va, tres años. Ignoro cláusula. ¿20 millones de cláusula? Rechazo cláusula. ¿Cuánto quieres cobrar, gallo? ¿Cuánto cobra este pibe, gente? ¿Cuánto cobra? ¡Urcarre! ¡Grandes y prende cuatro! ¡Grandes y prende cuatro! ¡Vamos! Tensión. Ponga ahí tensión, ahí arriba, ¿eh? ¿Qué y eso de tensión, gente? 10K, decís. 10.000 o así, venga. ¿Y prima? ¿Y la prima? ¿La prima cuánto? A ver, aquí ya sabéis que negociamos todos. Vosotros y yo. ¡Prima cero! ¡Prima cero! ¡Hostia, prima cero! Igual dice que no, ¿eh? 140, 100. Venga, 100, va. Que tampoco estamos aquí para tirar la pasta, ¿eh? Mira la camiseta del Cali, ver. A ver, ¿qué dice Afif? ¿Qué te pasó, Corzo? ¡Ah, canjeaste! ¡Oye, Siri! ¡Cara o cruz! Esta vez ha salido cruz. ¿Qué habéis dicho? Vale, pues te jodió. Te jodió, Corzo. Lo escuchaste, ¿no? Prima por contrato 120.000 Y sueldo 13.000 A ver. La bonificación esa de los partidos jugados, fuera. Eso fuera. Me sale cruz y un anuncio. Está dispuesto a rebajarse A 13.500 La tensión. Mirad la tensión arriba a la derecha. ¡Ah, no lo veis! Justo donde mi cámara Estoy nuevo, tíos. Mirad. A ver si lo puedo quitar. Mira, aparece ahí. ¿Veislo? Tensión. Rollo como que la negociación va... Bueno. Moderado. Vale, vale. Está fichado, joder. Vino Afif, chaval. Vino Afif, chaval. El retorno del príncipe qatarí. Está bien, es más de lo que teníamos planeado. Pero estamos dispuestos a satisfacer las exigencias salariales de Afif Para que fiche por nuestro equipo. Ojo, eh. Que además, Abelardo... Abelardo fue el que entrenó a Afif. Si no me equivoco. Porque vino Tando en primera. ¿Qué es esto? Estoy nuevo. Notas altas. Clasificación de precio. Joder, chavales. Joder, chavales. Oferta excelente, chavales. Oferta excelente, chavales. 76 de media. Oferta excelente, tíos. Dale, loco. Dale, loco. 11 inicial asombroso, chaval. Tremendo. Tremendo esto, eh. Menudo chollo. No hay nada como un traspaso gratuito. Mira, ahí lo pon. Comparándolo con Johnny, con Campuchainer... No, no, de locos, de locos. De locos. Cambiemos de estrategia, cara. Hostia. Oye, Siri. Cara o cruz. Cruz. Te jodió FSR. Te jodió, pero bien. Bueno, vale, trajimos a FIF. Vale, 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 vale. Y ahora decís que fichemos al Guajín Esti, mexicano. A Alexis Vega. Mi Cristiano. ¿Sentámonos a hablar con Cristiano? Venga, va. Vamos a hablar con Esti, Guajín. Venga. Pero entonces hay que ver... Si traigo Esti, vendo a Yuka. Lo siento. Si traigo Esti, vendo a Yuka, eh. Si traigo Esti, vendo a Yuka. Hostia, representante chino, coreano. Japonés. Vieznamita de por ahí para allá. Cuidado, eh. Que estos son bravos, eh. Hostia, si tiene la cara real y tatuajes y la vieja. Ya pide ser clave. Venga, vale, vale. ¿Dos años? No, no. Te vienes tres años, amigo. Eso ya para que te enteres. Cláusula 40 kilos. Perfecto. Si viene alguien y paga 40 kilos, vamos. ¿Cuánto cobra Esti, pibe? Guajín, nos venga. ¿Cuánto cobra Esti, men? Si al otro y pusimos 13.500 con 76... 15.000, 16.000... 17... 30... Si, hombre, los cojones. 20, 25... Venga, 20. 20 y la prima... 80, eh. 20 y 80. 20 y 80. Con 20 y 80... ¿A fin, Mastigayu o qué? 15, Dizdani. 20 y 80 de primera oferta. ¿Entrará bien, René? ¿Cómo lo veis? ¿Nos mandará la mierda el pavo? Venga, va. Va para allá. Va para allá. Va para allá, eh. A ver cómo lo recibe el Guajín. A ver qué cara pon. Es una oferta justa. Es una oferta justa. Es una oferta justa. Y ni negocia, ni prima, ni nada. Gente, increíble. FSR. Insisto. Oye, Siri. ¿Cara o cruz? Esta vez ha salido cruz. Hostia, otra negociación. Ah, loco. Otra negociación triple A. Oferta excelente. Sí, hombre. 80 de media, chaval. Sí, hombre. 80 de media, colgado. 80 de media, tío. Valor del jugador 24 millones. Sí, hombre. Menudo fichajazo, loco. Y tenemos aquí al memocho A. Lo que hablamos. Que podemos fichar al bebo. Lo intentamos. Vaya, que está libre, venga. ¿O qué? Siempre que sean gratis, son A. Hombre, supongo que si pago una pasta que te vuelves loco, no será A. Hostia, el memocho A, eh. Que yo este tío lo hubo parado y un penalti a Lewandowski hace unos... Hace unas semanas en Qatar, eh. Pero puede ser histórico, eh. No, Canela está afuera. Pide ser clave el memo, eh. Con 36 palos. ¿Tres años, memo? ¿O qué? ¿Un año? No, no. Mínimo dos. Mira, esta azúcar de café, oh. Jondiola. Dos años, sí. Cláusula de un millón. Venga, vale, vale. ¿Cuánto cobra este pibe? A ver. ¿Hacías adjudicó el 10 del Charlie? Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Cuánto cobra el memo, gente? A ver. Que vosotros estáis teniendo buen ojo. Memo Choa y accionista del UBIU. No, no. Ahora va a ser el jugador del Sporting. 5.000. 5.000, decís. Este cobra mucho. 5.000, 20... 22. Pero que media tiene, joder. 30.000 de prima. ¿Y de pasta? 5.000, 30.000. Así. Decís. Sueldo 20. Ponle 12. Pongo 12 de sueldo. Y 30 de prima. Nada, va. Vamos a ver cómo respirará el memo. Es una oferta justa, joder. Ahí lo tenéis. Fichajes estelares, chaval, en la era Orlegui del Sporting. Entonces tendré que vender a Mariño. A ver. ¿Qué tipo de negociación fue esta? Guillermo Choa. F, B, C, D. Ah. Fue buenísima, loco. Oferta excelente, chavales. Oferta excelente. Y 100 de media. Hostia, 80 de media. 80 de media. 11 puntos más que el Pichu y 10 más que Mariño, chaval. Hostia. Valor del jugador, 800.000 euros. Hostia. 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 Cuidado ahí, eh. Cristiano, ¿sentarás a hablar? Mira, mira, mira. El jugador no quiere jugar en una liga que no esté a la altura de sus habilidades. Y estos voy a dejarlos aquí que los observe el... ¿Qué acaba de pitar aquí? ¿Qué me pito? ¿El MiMobile? ¿Fue un MiMobile eso? De puta coña que haya sido el MiMobile. Y a fin de que hace sin sonido el MiMobile, si el MiMobile no hace sin sonido. Bueno, nada. Vamos a ver. Ahora tenemos que reestructurar el equipo, gente. Estoy así. Con la llegada de esta gente, pues... Diego Mariño y Pichu. Ambos acaben contrato. Voy a ofrecer una renovación al Pichu. Hay que negociar. Hay que meter ahí un año más al Pichu. Hay que meter ahí un año más al Pichu. Vas a ser... Mira el Pichu, tío. Si he clavado el cabrón. Importante. Estamos de acuerdo. Dos añinos, Pichu. No, no. Un año más. Vale. Ignoramos cláusula. Y el sueldo, pues... Bueno, tiene 2.500. Vamos a... Date, eh. 10.000 pavis y te lo bajo un pelín, Pichu. Ahí lo tienes, Pichu. 10.000 pavos te dio, eh. Bajo manga, eh. Ahora ya lo tenemos renovado para Newcastle. Un jugador para la historia. Y entonces, a Mariño tenemos que poner un transferibles. Lo siento. Hay que intentar sacar pasta por Diego, porque... ¿No? Takubano en el FIFA. Sí, sí. Tacediu en el... En el Celta. Vale. Entonces, ahora. Obviamente. Tenemos a Campuchainer. Tenemos a Yuca. Líder del grupo. Líder del grupo. Vamos a tomar por culo. Transferible. No vas a jugar, Gallo. No vas a jugar. No vas a jugar aquí. Lo siento. Fuera. Milomanovich. González. ¿Dónde está este guajín que fichamos? Vemos Choa. Por Mariño. Tenemos aquí a Vega. Que entra en convocatoria. Por Yuca. Tenemos aquí a FIF. Que de momento voy a ponerlo aquí arriba. A FIF. Y tengo que reconvertirlo a MCO. Y este pibe delantero centro. ¿No? Pero tengo que cambiaros la posición. Porque si no, están ahí medio chinaos. Y una pijada eso. Pero bueno. Vamos a... A ponérselo aquí. A ver. Tú. Desarrollo. Delantero centro. Delantero centro. Manín. Ahí está. Y luego a FIF. Desarrollo MCO. MCO. Ahí. Y listo. Bien, bien. Bueno, bueno, bueno. ¿El mercado cómo se puso, guajinos? Bueno, bueno, bueno. Oferta por Héctor García. Venga, vamos a negociarla. Vamos a... Vamos a negociarla. Aceptar. Ya está. Negociado. Tenemos al guajín ahí preparando tal. Debo admitir que me ha sorprendido el enterarme de que me quieres traspasar. Disfruto mucho jugando aquí. No puedo garantizarte más minutos si estás cobrando mucho dinero. Lo siento. A ver qué pasty pone que cobra aquí Yuca. ¿Quién es el que más cobra? A ver, de sueldo. Vega 20.000. Afif 14.000. Ochoa 12.000. Cali 11.000. Cote 10.000. Johnny 8.000. Otero 8.000. Yuca 7.000. Pues ahora vas a cobrar menos porque te voy a vender. Seguimos. No, no, no. Metina A. Te tarda 52 semanas Vega en ser DC. Pues que se adapte. Rapidito. Rapidito. Posiciones. Estoy del torneo este de verano. Bandeja de entrada. Posible cambio de información para Otero. No sé qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no te puse a entrenar de MCO, tío? Sí. Ah, sí. Ya está. Mira, ves. Otero ya lo hizo. Otero ya lo tiene. Simple. Vale, pues entonces. Venimos a la plantilla. Y vamos a preparar la alineación definitiva. Johnny. Lo siento. Va a salir a FIFA ahí. En esa posición. Johnny, tú vas a estar en banquillo. Por Diego. Y. Y bueno. Ya vamos viéndolo. Ya vamos viéndolo. Es que, claro. Estos necesito que se adapten a la posición. Pero bueno, no pasa nada. Van a tener minutos. Van a tener minutos, gente. Van a tener minutos. Ya pondremos los dorsales. Los ponemos cuando voy a empezar la liga. Venga, jugar partido. Jugar momentos destacados. Y esto. Jugar solo un ataque. Estoy nuevo, eh. Meca, meca. Meca, meca, meca. Mira, saltamos al minuto 9 y tenemos una ocasión aquí. Hostia. Hostia. Con el Bad Sporting al 43 de repente. Amigo, te van dando varias ocasiones para que... Para que les juegues. Amigo. Ahora vamos perdiendo 2-0 y saltamos al 80. Ah, estupendo. Jundiola. No me convenza a mí mucho esto, eh. Acabamos de perder. No me mola a mí mucho esto, eh. No, no me gusta a mí mucho esto, eh. No me gusta a mí mucho esto. O sea, solo nos deja entrar 5 veces o 4 y que sea lo que Dios quiera, ¿no? El Middlesbrough ficha Aitor García. Estupendo. Uy, ¿qué es esto? Hostia, tú, el Memo. Tú, tú, que llega ahí en traje el gallo. ¿Qué pasa? ¿Y esto? Bueno, bueno. Hostia, pero bueno. Mira, es mi Mardo. ¿Va ahí tirando ahí de cinta? Sí, hombre. Mira el Cali. Está sudando, eh. Pero bien, el Memo, eh. Sudaste bien, eh, gallo. ¡Ah, y la presentación! Hostia, estoy nuevo. Mira qué guapo. Hostia. Hostia. Ya se agenció el 1, eh, el pavo, eh. Se lo agenció. Ya lo quitó a Mariño. Traspaso saliente. Aitor García, un millón y medio. ¿Qué valoración nos da? Una operación cojonuda. Imagínate. Vender a Aitor García a alguien, imagínate, si no será una operación cojonuda esto. Me parto los cojones. Suma del traspaso 1,5. Valor 1,4. Mejor oferta posible, 1,6. Increíble. Increíble, Peña. Increíble. Informes sobre Joaquín Nilsson. 74 de central. Hostia, pues sería... Sería... Hostia, y estoy con 16 años, 69, eh. Valor 2,7. Valor 3,6. Voy a fichar a los dos. Voy a fichar a los dos, tíos. Porque voy a volar por los aires al Bruno Esti, yo creo, ¿no? Yo creo que voy a fichar a estos dos y volar por los aires a Bruno. Creo que sí. Incluso fichar y ceder al de 16 años, Luficho y Lucero. A Esti Pavo. Y a Esti yo creo que se puede quedar perfectamente. Tiene mejor valoración que los otros. Oye, ocho ahí la de medir más de unos 75, ¿te la sabes? Nah, pero no le hace falta, hombre. Me capí de ser clave, Esti Men. Bien. Este cuidado aquí, eh. Dos años, vale, vale, venga, va. Voy a dejar que me guíes. Cláusula de 8 kilos, venga, perfecto. Bueno, la pasta voy a ponértela más o menos como los otros. 10.000 y 90.000, venga. Más o menos... Bah, estamos ahí, estamos ahí. Ya lo tenemos, ya lo tenemos ahí, más o menos, joder. Venga, buen fichaje, Guajín. Ahora como me diga que no lleve una A... El canterano tiene media 76, celo. ¿Subirá el primer equipo, el canterano? Va, operación de lujo. Operación de lujo. Operación A. Valor de jugador 3.6 y vino gratis. Y a este pibe lo voy a fichar también. Importante. 850. Es que yo lo que vas a cobrar. 5 años de contrato, sin cláusula. No, no. Rechazar cláusula, Guajín. Rechazar cláusula. ¿Cómo llegué? Sueldo 400, pide. Eres mi hombre. Vas a tardar 5 años cobrando 400 pavos. Pero bueno, Gallo. Vas a nadar en billetes, eh. Vas a nadar en billetes, manín. Adán Castillo. Escucha. Vas a nadar en billetes, chaval. Vas a nadar en auténticos dineros. ¡Qué máquina, chaval! 400 euros de sueldo, eh. Menudo crack, chaval. Menudo crack. Vale, pues ahora gestión del equipo. A ver. Ya tenemos aquí una pila gente de la Virgen. No. Tenemos una pila gente aquí de la Virgen ahora mismo, eh. Fiché otros dos centrales. Mira, a ver. Inso, a Bruno. Cali, Bamba, Jordi, Pola. Vale, a ver. Castillo. Tú vas a estar cedible. Necesito que te traéis por ahí. Jordi, Pola. Va a estar cedible también. Quedámonos con Nilsson, Bamba, Bruno, Cali e Insua. Vale. Venga. Me sirve. Me sirve, me sirve. El canterano, Peña, que me estáis preguntando. Eh... Tengo lo aquí. Mirad, ¿de dónde se mira aquí ahora los juveniles, oh? Eh... Oficina. ¿Dónde veo lo de los juveniles? Plantilla. Cantera. Es que esto cambia un poco. Tenemoslo aquí. A estos dos guajinos. No sé cuál va a ser el mejor de los dos. Creo que será este, ¿no? Velázquez. Vamos a ver qué estadística es este. Entienden. Regate. Pase. Ritmo. Equilibrio. 77. Aceleración 80. Agilidad 91. Velocidad 78. Centro 64. Control. Pase corto. Finalización. 68. Grande. Tulipsons. Tulipsons. Precesión de falta 86. Cuidado, eh. Yo creo que este podemos... Grande Gallo. Grande. Muchísimas gracias. Yo creo que este podemos... Metí una modificación a 9, eh. E-I-MC. MC. Pides. ¿Qué pase tienes? A ver. Precisión de falta. Potencia de tiro. Pase corto 72. Pase largo 59. Yo creo que te voy a hacer una... Remodificación adelante del centro. Que vas a flipar, eh. Si lo ponemos de 9. Que mejore ahí a fuego la finalización y tal y pa'lante. Hombre, el cabezazo sí que lo tiene muy bajo, pero yo que sé. ¿Cómo lo veis? MCO. ¿Decís? Es que el pase largo, tío, es 59. ¿Dónde vamos, oh? Si no se debe dar un pase, joder. No se debe dar un pase este pibe, eh. Y tiro lejano, ¿cuánto tiene? Tiro lejano, tiro lejano, 79. Bueno. ¿Sí, oh? ¿De clase obrera cuánta puntuación tiene? No, tiene, tiene, tiene. Y a Canteranu, y el más obrero. Venga, va, vamos a dar MCO, venga, venga. Vale, vale, yo me fío de vosotros. ¿Y este guajín qué, oh? Este y que será lo de él. ¿Tú lo tuyo qué? La de trabajar, ¿sabes? Te la tienes ritmo, pase y regate. Ye, MCD y no tiene defensa, peña. Ye, MCD y no tiene defensa. Tiene ritmo, pase y regate. O sea, tiene más finalización que de defensa. Este guaje. Este y que ya un MC de manual, ¿no? Este y un MC de manual, eh. Este y un MC de manual, peña, este pavo. Pero bueno. ¡Vamos, Maldo! ¡Grande, Gallu! Bueno, tenemos otro portero aquí que, bueno. Va mejorando, eh, poco a poco. ¿Y este guajín qué? Vamos a verlo, vamos a verlo. A dos meses de los dos años. Meca, yo pensaba que habías dejado Twitch. Felices fiestas a la familia Elo. Grande, no, men, no, déjalo, no, joder. Lo que pasa es que, bueno, hay que de vez en cuando calmarse y seguir. Este y guajín, ¿qué hacemos con él, no? SD, segundo delantero, nos dice. Con 51 de finalización... Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento. Que traba ahí. Vamos a ver por dónde tira. A volarlo por los aires, tenemos tiempo. No pasa nada. Oferta por Djurjevic. Hostia, un millón nos dan por el guajín este. Vamos a negociar. La salida de Djurjevic. Vamos a intentarlo. Oye, Siri. ¿Cara o Cruz? Cara. FSR. Lo tienes jodido. Hostia. Hostia. Hostia, FSR, tío. Hay que sacar dos kilos por yuca, gente. Hay que intentar sacarlos. Dos millones nos dan. Perfecto. Está bien, chicos, está bien. Ahora tienen que aceptar él. Tienen que aceptar él, ¿eh? Eso ya nota nuestra mano. Quiero decirte que disfruto mucho jugando aquí y no creo que una sesión sea lo mejor para mí. Hostia. Yo estuve el día que FSR se pulió los points. F en el chat. Hostia, es que te ha calentado FSR, ¿eh? Vale, pues vamos a quitar a Insua y metemos a este guajín a jugar a Nilsson. FSR se está riendo de ti, Siri. Madre mía, vas a quedar debiendo puntos a Elopi, jajajaja. Vamos a poner aquí abajo los cedibles y tal. Pa' que... Pa' que eso. Compra al Cali. Que ya está en la plantilla. Cali aparece como comprao, gente. Cali aparece como comprao. O sea, te ha comprao. Ya es algo personal entre Siri y yo. ¿Viste que pituba de influencer? Sí, 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 sí. Hizo su Instagram ahí. Sí, señor. Sí, señor. Lo veo muy bien. Vale, hay un amistoso aquí. A ver. Jugar partido. Simular, ¿no? La simulación de toda la vida, esto, ¿no? A ver, si no se registrará el progreso de tu centro de entrenamiento en este modo de juego. Esto y lo de toda la vida. Esto es. Así es. Esto y lo que nos gusta a nosotros ver. Así los partidos y nos joder. Somos color azul. O morado, como lo queráis ver. Ojo, qué jodina de cote. Sí, hombre, sí. Gol de Cristo. Claro, joder. ¿Veis qué fácil y el fútbol? 4-2-2-2. Ah, y no ajustamos lo de la profundidad y todo eso, ¿eh? Tengo que ponerlo. ¿Y quién saca los corners y demás? Que esto tampoco al libre albedrío. Bueno, Seropi, para el partido del 3, los que somos abonados, ¿vamos a tener que pagar? No. Todos los abonados del Sporting el día 3 de enero tendrán el acceso a Copa gratis. O eso dijeron. Devuelvan el Cali a Boca. No, 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 no. El Cali se queda. Sí, tengo que ponerles táctiques. Sí, 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 sí. Tengo que ponerles táctiques y demás. Vamos a hacer una intervención. A ver, venga. Vamos a hacer una intervención. A ver si... Ole. Ay, qué pena. Cuidado que va el Messi-Catarí. Centrando de Rabona, ¿eh? El Messi-Catarí, ¿eh? Mira, con Adidas, les botes y todo, chaval. Bueno, 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 bueno. El Fama ha lisao. Juan contra el Fama ha lisao. Yo solo digo una cosa. Pedro titular. Tengo que esperar a que se modifique MCD. Hombre, Parga, yo creo que no habrá problema por les entráis para ver el Sporting Rayo, creo. Pero bueno. Si puedes comprarles antes. Si ya que vas a ir, pues tampoco pasa nada. Compra ese cierto... Hostia, hay que hacer cambios, oh. Está la peña más que más que Dios. Vamos a meter a Milovanovich. Vamos a meter a Keipo. Vamos a meter a Pedro. Vamos a meter a Grajera. Uy, pusieron lo de los cinco cambios. Me la jugué, eh. Digo, va, a ver si pusieron lo de los cinco cambios. Sí, sí, sí. Tenemos cinco cambios, gente. Y nos acaba de marcar el segundo a FIF. Y cambio. Ponlo y muévelo con el cuadrado. No, no. Yo voy modificando las posiciones de base. O sea, que los entreno para modificar. Ojo. Ay, Pedrín. ¿Cómo te la fumaste? Tenéis pase fácil, cabrón. Pasa Diego. Bueno, muy buenas a todos, eh, gente. Bienvenidos de nuevo a los streams. Empezamos modo manager. Espero que os lo paséis muy bien. No sé si se escucha la música de fondo. Un poco sí, ¿no? Y vamos a dar aquí calor. Meca, nos marca. El Puma Rodríguez nos acaba de marcar en el 91. El Puma. La ley del ex. La ley del ex, chicos. Pero no sirvió para nada. Ganamos 1-2. Vamos. Ah, en pretemporada puedo hacerte los cambios. Ah, vale, 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 vale. Y eso se podía antes, yo creo que eso no se podía antes, eh. Ah, sí, mira, 7 cambios. Mira, justo me lo acaba de decir aquí. Sé que tarde o temprano buscarás un extremo izquierdo o no. Tú entrena MCO, Jordan. Por favor, eh. Por favor. Por favor, te lo pido. ¡Ojo! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién llega ahí? Ah, el central que fichamos. Vale, 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 vale. Tranquilo, Guayo, tranquilo. Yo veo un repliegue posesión y a tocar la bola. Yurgevis que se va, chicos, a ver la operación cómo fue. Va, una operación increíble. Una operación... Una oferta excelente, chicos. ¿Falde a 6? Sí, hombre, sí, para el directo de... O sea, ahora ya vamos a agarrar un poco de ritmo, gente. Ahora ya vamos a pillar un poquitín de ritmo. Con los directos otra vez. Intentar hacer todos los días un poco. Hay que empezar otra vez. Vale, sistema de juego. A ver. Sistema de juego. Vamos a jugar con repliegue, profundidad. Me gusta que el equipo repliegue, pero que te ha adelantado. Y a construcción lenta, equilibrado. Abrimos aquí. Metemos gente en el área. Luego, capitán y al memo choao. Hombre, capitán para mí va a ser cote. Falta izquierda. Precisión de falta, 75. 75. ¿Cote? Precisión de falta, 71. Bueno, nada. Falta derecha, cote. Falta lejana, cote. Penaltis. 61, 66. 76. Afif. Corner izquierdo. Afif, venga. Corner derecho. Cote. Grande, Pablo. Vamos. Sol nos falta Messi en la miniatura. Acabo de leer por ahí. Soy histórico, ¿eh? Grande. Muchísimas gracias por los dos meses, Pablo. Muchísimas gracias. Vale. Y luego el estática que ya lo tenemos puesto. Corner, faltestal. Y en las instrucciones. Quedas atrás al atacar, cote. No te calientes. Grande, Kevin. Grande. De José, te quedes atrás al atacar. Rivera, un poquitín más de libertad. Afif, entrar al remate. Y conservar la posición, no. Libertad de movimientos. Otero, entrar al remate. Libertad de movimientos. Vega, vamos a poner ahí que sea el que tire los desmarques. O sea, ataque equilibrado. Ah, no me deja ponerlo aquí. Sí, desmarcarse. Y Cristo, referencia. Vamos a ver qué tal funciona así el equipo. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Eh! Vamos a probar. ¿El 3 vas a ir al templo? Voy a ir al templo, gente. El 3 me tendréis en el Moli. De nuevo. Otavio del Porto es objetivo del Inter de Milán. Hostia, cuidado, hay dinero, ¿eh? Yurgevich vendido, chicos. Bueno, 2.050.000 euros. Y la directiva nos da un millón y medio. Se quedaron con medio kilo, pues... Para recuperarlo invertido. O sea, es que esto no... ¿Esto quiere el Sporting o el Agentes Libres FC? Bueno, hombre. Joder, fichamos a uno y ya estáis aquí ya que vamos. Venga, vamos contra el Reading. Vamos a jugar contra el Lecturas, que tiene a Hutchinson de Capitán. Y bueno, tenemos a Grajera y a Cote un poco quemados, ¿eh? Y a Fiff. Pero bueno, nada, da igual. Al descanso, quitámoslos a todos. Podemos sacarnos una foto. Y ahí era la tercera que me sacaría, pero hazme la misma ilusión que la primera. Sí, joder. Si me ves tú y dices, ¡eh, Lope, una foto, gallo! Me va a joder otra vez y se la va a pelar. Pero me importa bastante poco. O cara, dice FSR. Oye, Siri. ¿Cara o Cruz? Cruz. ¡Hostia, FSR, tío! Que lleves cinco intentos, tío. ¡Qué derriburosa coña, tío! Siri, E, S, R, S, mi puto hermano, jajaj. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Te juro por Dios que estudia histórico, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Grajera, lesión menor ponía, ¿eh? Vamos a quitar a Grajera. Grajera fuera. Entra Pedro. Entra Bamba. Entra Carrillo. Entra Milovanovich. Otero de nueve. Entra Keipo. Entra Zarfino. Y entra Ioni. Ioni de nueve, venga, tampoco lo. Cambié a todos los que pude. Lo de Caro Cruz, ¿qué llevo? Lo de Caro Cruz, ¿ye? Que acumulando puntos del canal, hay algunas cosas que se pueden canjear. Pues canjear, pues que los mensajes te aparezcan resplandecientes. Pues canjear, banear a alguien diez minutos del canal. Pues canjear la suscripción. Y FSR está canjeando la suscripción. Cuando canjees la suscripción, yo un Caro Cruz, ¿tú eliges? Tiramos un Caro Cruz. Y si gana, pues te regalo yo la suscripción. Y si no, pues no. Y es aleatorio. ¡Ojo, Vega! ¡Hostia, qué paradón! No se lo cree nadie, ¿eh? No se lo cree nadie, sí paradón. Que pasales. Carlos Castro al equipo de Adri Contreras. ¡Oficial! ¡Luz drafteó a Carlinoso! ¡Estoy y un animal! Bueno, empatamos a ceros. ¡Drafteó a Carlos Castro! Bueno, pues yo me habían dicho que iba a ir para el de... para el de Buller. Me habían dicho, ¿eh? Oferta por Diego Amariño. El Pisa. La Torre de Pisa. La Torre de Pisa. Bueno, aceptamos. Venga, no vamos a poner dificultades a Amariño. Queremos que triunfe. Dímelo ahora que tiquete al Pitu en Instagram. No me acordé, la verdad, ¿eh? No me acordé. No me acordé. Bueno, nada. Nos caímos de la fase final de la Copa Europea, pero no pasa nada. No pasa nada, hombre. Estoy pretemporada, gente. Estoy pretemporada. Y estoy kinje. Estoy que llega aquí. Kinje es ti gallo. Kinje es ti guajín. ¿Ah, este será el central que fichamos? Es verdad. Para X Buyer me equivoqué, guajines. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Bueno, 820.000 pavos, chicos. Diego Amariño va a afrontar una aventura en Italia. Tíos, necesitamos que el Vega Este se adapte a jugar de delantero de una vez, ¿eh? Vale, Johnny ya va desarrollando. Bien, Johnny, bien. Bien, Johnny, bien. MCO. Pam. Ahí está. Lenguaje. Lenguaje. Mareño vendido. Oferta de cesión por Castillo. El Mainz. Perfecto. Perfecto. Un año sin opción a compra ni movides, ¿no? Venga, perfecto. Nos vendría cojonudo para que el guaje mejorara. ¿Y viste que el Kun drafteó al Papu Gómez? Pero Papu no puede jugar, hombre, si está en el Sevilla. ¿Cómo va a draftear al Papu Gómez? ¿Estamos locos? Ya lo sabía, ya lo sabía que iba a fichar a Carlos Castro, gente. Me suscribo y no sale nada. Tienes que salir y entrar, Alex. Y entonces ya te aparece para compartirlo. A ver si es Alcedio, estoy guajín. Adam Castillo, 12 meses. Perfecto. Oye, está guay esto, ¿no? Que te digan... Mira, buena profundidad de plantilla y tal. Cobertura salarial, 0-100. Meca, pago yo todo el salario, soy gilipollas. Bueno, me da igual. 400 euros. Acabo de fichar al mismo Choa, Diego. Sí, pero que a Pedro tengo Lu entrenando. Ojo, ojo, ojo. Oferta por Nacho Méndez. Ojo, 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 ojo. Bueno, vamos a rechazar. Oferta de cesión con opción de compra, ¿no? Delegar. Cesión simple. Me vale por dos años, si la quieres. Bueno, por un año mejor. Pero sin opción de compra. Oferta por Varane. Información del filial. Ay, Santiago Velázquez. Ya acabó el cambio de posición. ¡Vamos! Ahí la tiene Sales. Esos dos meses. ¡Vamos! Subió de media, chicos. Bueno, 77 de media. ¿Qué lleva Luka el primer equipo ya? A este gallo que subió el primer equipo, gente. Joaquín, soy de Zaragoza. Un honor que vengáis a nuestras tierras. A ver si subimos los dos a primera que es donde nos merecemos. Sería la hostia. ¿Qué decís? ¿Que los subamos ya? Hostia, es que va a haber problemas, ¿eh? Va a haber problemas. Pero bueno, venga. Subimoslo al primer equipo, venga. Va a haber problemas, ¿eh? De gente. Otero, que poco te queda, sí. Ese y el tema. Ese y el tema, tíos. Hostia, 77 de media este guaje. Sí, hombre. Pa' dentro. Pa' dentro hay guaje. Y yo, ni tú, Gallo. Mira a ver. Mira a ver qué hacemos contigo, Yon y Gallo. De momento has quedado aquí. Hay que ceder a más peña, ¿eh? Va a haber un problema aquí de la hostia. Ponle tiro, el OPI. A ver. A ver, guajín. ¿Dónde estás? Gestión de plantilla. Menú de plantilla aquí. A ver. MCO, MCO. Aquí está. A ver, guaje. Hay que entrenarte a tirar a puerta, ¿eh? Posición de ataque. Bueno, incluso los pases, tíos. Es que si va a jugar de MCO y no sabe dar un pase. Falso 9. Tiro lejano. Potencia de tiro. Activo. Igual lo... Es que voy a dejarlo inequilibrado, yo creo. Voy a dejarlo inequilibrado y que vaya mejorando todo. Peña. No voy a meter ahí foco en... Bueno, primero voy a poner ahí esto para que sepa dar pases porque es que si no, voy a entrar por banda, voy a regatear, voy a hacer lo que sea y no va a saber dar un pase, el guaje. ¿Ya lo viste que dicen que Buyer va a fichar a Carlos Castro para el X Buyer Team? Que sí, que sí. Que ya te digo yo que sí. Que yo oficial. O como lo queráis llamar. Jordi Pola. Un par de años cedio. Venga, perfecto. Así me gusta. Así me gusta. Soñaba con este día. Vamos, guaje. Venga, venga. Soñaba con este día. Pero luego diciendo no, quiero marchar. Y luego... Soñaba con este día. Elumar Yendespor por Block. Cesión con noción de compra. No, no. Cesión normal. Varane. Se ha llegado a un acuerdo. Vale. Paul Valentín. Cesión con noción de compra. No, que solo tengo un lateral, cabrón. Rechazar. De momento no. Necesitamos tener a Paul. Que solo tenemos un lateral. Solo tenemos a Guille. Si no, joder. Ficha Borja Bastón. Jordi el niño polla. Que cabrones. Bueno, va a empezar la liga, eh. Cuidado. Bueno, aquí. Marcha con la maleta. Alguien marcha del equipo. Va, marcha con la maleta. Touching now. No se da ni la mano al Pitu. No se da la mano al Pitu, eh. Oye, ¿y cuando pusieron en la Casina Cristal esa puerta automática, o? ¿Cuando pusieron la puertina automática esa ahí a la Casina Cristal? Vale, vale, vale. Diz que hay buena profundidad de plantilla. Que no pasa nada. Vale, vale, vale. Acuerdo para la cesión de Florentín Vox. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Si no negocias el salario en las cesiones pagas el 100% del salario. Nah, pero me da igual. Me da igual. Me da igual. Porque son cesiones que los jugadores cobren poco, hombre. No estamos hablando de... ¿Sabes? Aquí sale el Wajin Esti que también... Esti según llegó, salió. Según llegó, salió. Jonathan Baran. No pasa nada, Jonathan Baran. Un año incedio. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Se necesita calidad en el primer equipo. Uy. Diz que necesitamos calidad en el primer equipo. Que necesitamos calidad en el primer equipo, dice esto. Otro que... Vaya manera de desfilar gente aquí, eh. Vaya manera de desfilar peña. Florentín Vox. Bueno, tenemos dos porterazos, tío. Tenemos al Pichu y a Memo. A ver. Habla con los medios. Impacto. La moral de los jugadores se verá afectada. Personalidad de los jugadores. Hostia. ¿Esto lo mejoraron? A ver. Conferencia prepartido, chicos. Ahí sale el Pitardo Abelardo. Vamos, Pitardo. Tenéis que mencionarlo en Instagram. Que ahora tiene Instagram el Pitu. Tenéis que seguir al Pitu y a mí en Instagram, eh. Así os lo digo. Pero primero a mí. Luego al Pitu. No, bueno. Primero al Pitu y luego a mí. Bueno, el orden de los factores no te da el resultado. ¿Es el ascenso algo más que un sueño? No, no. ¿Cómo, cómo? Nos dejaremos la piel en el intento. Exactamente, Pitu. Sí, se habla. Nacho. Muy buenas, Gallu. Es medio hermano de Rafa Barán. Medio hermano. ¿Cómo medio? La llegada de FIFA al Sporting significa que Otero tiene los días contados. ¿Cómo? No hay margen de error. Tendré que tomar decisiones difíciles. No me preocupa disgustar a los jugadores. No hay margen de error, tío. O sea, ya está. Exactamente. El que mejor te da y el que va a jugar. Eso ya sí, gente. Aquí. ¿Por qué mantienes a Vega en el once titular si sus actuaciones de los últimos partidos no muestran signos de mejora? Debe recuperar la soltura. No hay problema, guajín. Más que nada porque es extremo y estás jugando de nueve. Oye, está guapo esto, ¿eh? Mejoraron lo de las ruedas de prensa, ¿eh? Mejoraron, mejoraron. Me sirve. Los dorsales. Vamos a poner los dorsales. Sí, señores. Plantilla. Menú de plantilla. Vale. Tenemos al Memo con el uno. Al Pichu. Vamos a poner ahí el trece. Diego con el treinta y dos. Cote con el tres. Cali. Jordi Pola, tal, tal, tal. Nilsson. Nilsson. Vamos a poner ahí pues un dorsal un poco... Yo qué sé. A ver qué hay por aquí libre. O sea, ponéis el... 25. Bruno el cinco. Insua, Bamba, Guille, Paul, Gio, Rivera, Grajer. Estos están con los que están. Keipo sigue con el dorsal del filial. Johnny con el nueve. Tal, tal, tal. Morilla con el tal. Vegas se pilló el once. Afif pilló el diez. Del Charlie. Santa María Campuchainer. Milovanovich. Bueno, yo creo que están bastante bien. Están bastante bien. Los que llegaron nuevos pillaron dorsales. ¿Qué tal? Perfecto. Los que ya estaban se mantienen los dorsales. Bueno, chicos. Ahora empieza lo serio, ¿eh? Empieza la temporada. Vamos allá. Keipo el veintitrés, decís. Uf. Keipo, ¿ganarías el veintitrés, tío? ¿Se ganaría el Keipo el veintitrés? Keipo. Hostia. Cuidado, ¿eh? Para llevar el veintitrés. Isco no anda libre. No, no lo vimos. No aparecía. Aparecía Cristiano y aparecía no sé quién más, pero... Pero Isco no. Igual, a ver, notará 100% bien actualizado de esta semana o de hace cuatro días. Pero bueno, Cristiano y el Memo sí que aparecían, ¿eh? ¿Cómo juega este equipo? Ay, era buena. Bueno, a ver qué tal el debut de Velázquez. Pilló el 7, Velázquez, ¿eh, gente? El canterano pilló el 7 de Aitor García. Por cierto, que no nos fijamos. ¿Para dónde el Memo? El de Barral no se lo merece hasta que meta 10 goles. La 23 es la magia. Ojo, que puede ser el gol esto. Puede, ¿eh? A ver cómo la controla Stigayu. Hostia, qué paradón. La Virgen. El Vega Stigayazur, Duodiestru, gente. ¿Cristo? Velázquez, aquí está. Uf, cómo se gustó. 5 de skills y 5 de pierna mala tiene, ¿eh? Y acaba de empezar. Descanso a ceros, gente. ¿Cómo tenemos al equipo? A ver. Rivera un poco cansado y Cristó un poco cansado. ¿Qué pasa, Rodri? ¿Cuántos jugadores hay en la plantilla? Tenemos, tenemos. Estoy cediendo, intentando ceder jugadores, pero tenemos más de los que me gustaría, ¿eh? Más de los que me gustaría. Hostia, cuidado tú, cómo juega el Albacete colgado. Bien Memo. Hostia, nos está salvando el Memo, en verdad, ¿eh? El Memo está salvando. Hostia. A ver, Rivera tiene el diamante en rojo, no sé por qué. Va a entrar Pedro, venga. Vamos a meter a Otero por Afif. Vamos a meter al Yargu por Vega. Y vamos de ahí también minutinos a Jordan o a Keipo. Venga, va, Keipo, va. Vamos a dar minutos a Keipo, va. Venga. Vamos a dar minutinos a Keipo, va. Si tienes un buen desmarque, pues el gol. No sé si daría el pase ya a este. Vamos, Vega. ¡Grande Rodrigo! Muchísimas gracias por la suscripción, Gallu. Uuuh, qué pena, tío. La tuvo José Grajera, ¿eh? Pero ¿qué hace Grajera llegando ahí? Si tengo puesto que no suba. Hostia, esa recuperación, loquísimo. El 24. Hostia, el Cali que se volvió. Feliz Navidad, Eloy, al Mariscal y a todo el chat. Esperemos que entre un buen año el 2023. ¡Grande! Muchísimas gracias, Manín. Igualmente. Venga, venga. Al Larguero Cristo en el 90. Al Larguero Cristo en el 90, gente. Oh, buen Dios. ¿Cómo ayudaste a los Buyer con el fichaje 12, eh? A mí no me la das. Yo no... Yo no sé absolutamente nada de nadie. No sé absolutamente nada de nadie. No, a ver, hay que hacer cambios, gente. Que la peña estaba cansada y todo. Sugerencia de Capitanía. Me gustaría que eligieras a Guillermo Ochoa. No, cote. Lo accedido, vale. Tenemos al Ojeador. A ver qué encontró al Ojeador. Vale, vale. Empezamos a tener mexicaninos frescos, gente. Ramiro Carrasco, 68,92. Vale, venga. Vamos a empezar a dar chances. 140.000. A este nada. 130.000. 180.000. Y 275.000. Vamos a fichar a este pibe. Y vamos a fichar a este pibe. Y esos de momento voy a dejaros ahí. El Opi, ¿te la pone dura que que Bedo te conozca? Bueno, hombre. A ver. A mí hizo me gracia lo que me mandaste. Lo de... Que cayó la noche. Es que por Twitter no sé qué. Que cayó la noche. No. Está bien, joder. A ver esos que fichamos cómo vienen. A ver. A ver estos que fichamos. Ese Jun. Este ya estaba aquí. Carrasco, 68,92. Bueno, Guajín. Ponte a entrenar, Guajín. Pierna mala. Gallardo. Ponte a entrenar, Guajín. Gómez está entrenando. Pivote organizador. Y tenemos dos porterinos ya. Interesantes. Spence. Que me ayuda a mí. Que se va a ir ahora mismo a tomar por culo. Prescindir del jugador. Y tenemos aquí a Rivera. Bueno. Ahí está. Metro 95 de Paisano. A trabajar. ¿Por qué no agarra más sojadores de juveniles? No, no. De momento con uno. Que estamos en segunda. Oh, que no tenemos dinero para restorcer. Que tenemos que gestionar esto bien. Cesión de Morilla. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Me sirve. Una cesión de un año. Perfecto. Y es lo que necesita el Guajín. Vitinha fichó por el Getafe. Joder. Joder. Hostia. Derby ya. Jornada 2 Derby. Jornada 2 Derby. ¿Qué pasa? Esto se volvió completamente loco. Volvióse loca la play, tú. Bueno. Buena cesión de Morilla. Buena cesión. Buena cesión. Buena profundidad de plantilla. Vale. Tú. Jornada 2 Derby, chaval. A las 16. Claro, sí. A las 16 ya cae. Ya cae. Ya cae. Totalmente. ¿Cómo os habéis preparado para este encuentro contra el Real Oviedo? Es un partido como otro cualquiera. Simple. Simple. Abelardo contundente en sus palabras, en rueda de prensa. Sí. Que no llegue a que lo escuchara. Ya lo sabía antes de que pasara. ¿Vendrán los jugadores antes de que se acabe el periodo de fichajes? Queremos un equipo ganador. Vamos a deciros sí. Qué buena respuesta está dando el pito en rueda de prensa, gente. De verdad, ¿eh? Espectacular cómo está manejando los medios. El equipo ha encadenado resultados muy dispares en los últimos encuentros. Pero si solo jugamos uno y empatamos y tirando al larguero en el minuto 90, Gallo. Ya verás de lo que somos capaces. Bien, joder. Bien hablado, coño. Bien hablado. No. Campaña precontrato. No, pero chill, 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 chill. Chill porque si hacemos un precontrato y luego subimos o no subimos. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Vale. Derby. 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 ¿Y es lo que hay? Espera, que tenemos algo aquí por gestionar. Un segundo. Aquí arriba. Morilla cedido. Y Otero. Que quiero jugar. Otero, que quiero jugar. Cálmate, Otero. Bueno, el derby lo jugamos, ¿no? ¿O qué? Lo jugaremos, ¿eh? Lo jugaremos, ¿eh? Va. ¿Qué es esto? Utiliza los pases rasos, no sé qué. ¿Qué es esto? Ah, que nos ponen objetivos. Hostia, mira. Están limpiando el escamaru. Eh, eh. Sí, estáis ahí hablando el uno con el otro. Aquí, menos. Meoca, meoca, meoca. Mira la peña calentadísima. Meoca, meoca. Meoca, meca. Meoca, meca. ¿Y esto? ¿Y el pitún venenado ahí? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Cinematográfica. ¿Qué es esta locura, oh? No fui a ver la todavía, no, Maldini. Iba a salir a correr antes, no me ha ido el tiempo. Hostia, tío. Tifo del Memo Choa, ¿eh? En el fondo sur, ¿eh? Hay tifo del Memo Choa. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tremendo tifazo allí. Fijaos, fijaos. A ver si se ve. Mira. Leyenda, chaval, ya. Lleva aquí una semana, ¿eh? Lleva una semana y atintifo el Memo Choa. Guajes. Así tiene que ser. Así tiene que ser. No, no, no. Muy loco esto. Derby, va. Hay que ganar, oh. Mira, nunca iréis en el blog del derby. ¿Vais tenerlo aquí? Ja, ja, ja. Vamos ahí. Vamos ahí, Pitardo. Vamos. Vamos. Mira a Rivera, clavao, chaval. Bien, bien. Hay marchos guajinos ahí. Se da la mano la peña. Todo bien, ¿eh? Todo bien. Abrazos y todo, ¿eh, Cote? Tampoco te pases, ¿eh? Tampoco te pases, ¿eh? Dando abrazos ni nada, ¿eh? Rivera. A ver si metí una hostia a alguien en Rivera o no. Vamos a verlo. Elo, ¿soy yo o a la afición del Sporting le está pelando un poco lo de estar en media tabla? Sí, hombre. Es que a ver. Este año hay de transición. Este año hay de transición, Corzo. Este año hay que hacerlo lo mejor que se pueda, pero sin volverse locos. Que el equipo da pa' lo que da. Llevamos una pila lesiones y una pila historias de la Virgen. Yuka no mete un gol ni al arco iris. El tío que más cobra del equipo no mete gol. Es que aquí es. Si se quieren volver locos tienen que... Mira, Álvaro Cervera, entrenador, ¿eh? Si se quieren volver locos lo que tienen que hacer es echar a Yuka ya. A Borja Bastón lo quiero en el suelo. Elo, ¿tú crees que pa' playoff da? Yo creo que da. Yo creo que da. Dijeron que un ex del Sporting jugará en la Kings League. Carlos Castro. ¿Por qué me aparece ahí lo de pase raso, tío? ¿Cómo quito eso? Trainer. Ocultar. Ahí está. Buen pase, me dice. Eh, eh, Arby. Tú, tú, que no pita nada. ¿Qué es eso de buen pase? ¿Qué? Me cago en tu puta madre. ¿Cómo quito esa mierda? ¿Qué es esa basura? ¿Por qué aparece eso ahí? ¿Cómo quito eso? Ajustes del juego. Centro de entrenamiento. Fuera, fuera. Desactivado. Ahí, ahí. ¿Qué, Arbitrín? Ya tengo que invitar la primera falta, ¿eh, amigo? Bien, Memo. Bien, Gallo, bien. Vea, Arbitrín, que te lleva este amigo. El puto gordo me trajo la gorra del Sporting con una dedicatoria y fina de cote. ¿Quién? ¿De quién hables? Joder, que pase de mierda, Gallo. Sí, hombre, claro. Tirando metaconinos aquí, el guajín, ¿no? Venga, va. Hay que hacerse con la bola, ahí va. Veis lo que os decía del canterano. No da un pase, macho. Memo. Bien, Memo. El guaje, bien. Del Papa Noel. Ah, vale, joder. El puto gordo, ¿quién será? Vamos a FIF. Vamos la magia catarí. Venga, centro. Estás de coña. Bueno, recordad que estamos en dificultad leyenda, ¿eh? La anterior a la máxima. No llegarás, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, llega, sí. Vamos. A ver, es que tengo lo de elaboración tranquila, ¿sabes? Vale, a FIF, bien, enseñándola y saliendo por un lado, yéndose hacia el otro. Este guajín no ha ido a un pase a nadie. Este guajín no ha ido a un pase a nadie, chavales, el canterano. Estaba muy verde y quisiste ir subilu. Estaba muy verde y quisiste ir subilu. Al descanso va a haber que meter a Otero. Vale, ¿qué cojones? Si tampoco da los pases aquí, Rivera. Estamos guapinos. Tranquilo, Guillermo. Ahora sí, Guillermo. Tocadina. Peinas. Era buenísima. A ver, guajín. Bien intentado, guajín. Mal intentado, guajín. Tenemos la línea defensiva en medio del campo, ¿eh? Vamos, Cali. Les faltas en medio del campo, sin hacer penaltis, ¿eh? ¡Qué mano del memo, loco! Eloy, para la temporada siguiente cambia el estadín por el East Point Arena. Que me dijeron que no, que era muy grande, que no sé qué, que no sé cuánto, que si tenía 50.000 y que eso ya es demasiado. Bien, Memo. Descanso. Y otros vídeos que pillaron como jugador uno que jugó en Sporting 27 años, 50 partidos en primeros y 11 goles y que marcó al Barça. ¿Caro, Carlos Castro? Si tenéis un vídeo en YouTube donde estoy yo con Buyer en el Camp Nou, que perdimos 5-1 y marcó Carlos Castro. Claro, bueno, historia eso, en verdad, de YouTube, pero... De momento 0-0. Partido muy trabado, ¿eh? Está muy trabado el partido. ¡Corre, Guaje! Era buenísima, ¿eh? ¡Hostia! ¿Cómo corre Sangali, loco? ¡Corre, Cote! ¡Hostia, tú! Ah, vale, vale, digo, no puedo llegar ahí, oh. Bueno, hacemos cambios en breves, ¿eh? Vale, Rivera, vamos. No hay fuera juego, ¿eh? ¡No me jodas, Cristo, tío! ¡No me jodas, Cristo, loco! ¡Pero cómo falleces, hermano! ¡Que no fue ni a puerta! ¡Pero qué faes, hombre! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No me jodas, macho! Vamos a preparar un cambio, anda. ¡No me jodas, tío! Estás de rigurosa coña, ¿eh? Vamos a meter a Pedrín por José. A Otero por Guajes, tío. ¡Hombre, no me jodas, tío! ¿Cómo falleces esa, tío? Es que te quito, mira. ¡Chiné! ¡Chiné, Chiné, Cristo, Chiné! ¿Qué quieres, Chiné? Hombre, Carlos Castro era el que llamaban que iba a ser el nuevo Villa en su día, ¿eh? Era el nuevo Villa. Pero bueno, luego... Pues... No, no fue ni el nuevo Villa ni el viejo Villa. No llegó ni a un Taku de Villa. No llegó ni a aparecerse en nadie ya. Vamos. Tira de ella, FIF. Tira de ella. Joder. Buena. Dios, tío. Era dar ese pase. Y quedaba solo. Cote. ¡Buenísima, Cali, loco! Sacamos. Sacamos. Exactamente. Esa es. Vamos, Cote. Dale, dale. Qué macho. Lo de la CPU defendiendo ya es de coña, ¿eh? Dame una ayudina, Pedro, hijo. Madre mía, Pedro. ¡Hostia! ¡Memo! Vamos a preparar un cambio más. Voy a quitar a Rive. Vamos a meter a funcionar ahí a Tal. Voy a meter a Carrillo por a FIF. Y voy a pasar arriba a Otero. Y vamos a meter a Keipo. ¡Ay! No me queden cambios. Bueno, pues da igual. Voy a meter arriba a Otero. Vamos a probar a Otero de 9. ¿Cómo hace el Pitu? Va. Vamos a probar a ver si sale algo. Sí, hombre. Bien, Cali. Va, va. ¿Qué cojones de pase, Jessy? Uf, bien, Memo. Salvo Memo, ¿eh? Está salvando Memo muchísimo, ¿eh, gente? Está salvando Memo muchísimo. Sí, señor Memo valiente. Dios, casi se la traga, ¿eh? Bueno, a ver. Ah, va. Tira de acote, tira de acote. Corta, Otero, corta, Otero, corta. Hostia, vaya levantada, ¿no? No pito nada, ¿eh? Vamos, Guillermo. No, Guillermo. Demasiado castigo. Demasiado castigo esto, gente. Demasiado castigo. Demasiado castigo en el 92. Sobre la campana, gente. Sobre la puta campana, ¿eh? Demasiado castigo, ¿eh? Este juego, ¿eh? Luego decís que no haya modo manager realista, ¿eh? Para pagar el string. Ahora mismo un par de puñetados aquí a la tela y fuera, ¿eh? Va, mira, Guille. Como, como, como fallé ahí en esa entrada, tío. Vale, luego salí con el central como una ovella. Y sacaré y pitará. Ah, esto es un sinvergüenza este árbitro. En el 90, chaval. Me tiró ni el parche ultra real. Madre mía, 0-1 en el templo. Después de fallar un mano a mano, Cristo. Que River aganche uno por el cuello. River, espero que te pegues ahora mismo ahí, ¿eh? No, mira, mira. Están abrazándose, na. Esto, esto. Número de intentos uno, goles uno. ¿Ves? Como, como estidía. Como estidía. Como estidía, gente. Ah, increíble. Increíble. Es que el partido tuvo aquí. El partido tuvo aquí, gente. El partido tuvo aquí. Cristo falló. Y ahí tuvo el partido. Bueno, y es lo que hay. El furbo. El furbo. Vamos a dar la rueda de prensa. Hay que sacar al segundo entrenador, ¿eh? Que salga el caranga. Ay, 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 salpito. Ay, Tochinau. 0-1. Perdemos el derbi. Pospartido. El lobby 23. Parecía que el resultado iba a ser un empate. Qué poder haber hecho mejor el equipo. No soporto perder así. No soporto perder así. Esperaba más entrega por parte de todos mis jugadores. Tenemos la victoria al alcance de la mano. Rajada, ¿eh? Rajada del pitú. El resultado refleja lo que ha pasado en el campo. Para nada. Para nada. Para nada. ¿Qué tal, Jorge? Para nada. El marcador no hace justicia. Bien, bien. Hoy Coincredi... Coindredi ha estado en su sal. Si no hubiese sido capaces de frenarle. ¿Quién lleva Coindredi, oh? ¿Quién lleva Coindredi? No conozco a Coindredi. Loco, yo en ataque veo poca movilidad. Tío, si lo dejamos solo. Ah, vale. Cova. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Nada, tío. Dejé a Cristo solo, chicos. ¿Qué más puedo hacer? Meca, ahora contra el Málaga de Villalba. Verás. Jugadores con compromisos internacionales. Joaquim Nilsson, Suecia. Akraan, Afif, Qatar. Jordan Carrillo con México. Pff, virus FIFA. Virus FIFA, gente. Madre mía. Para encima nos marchan los internacionales. Bueno, vamos a... ¡Ay, mierda! ¿Qué hice? Puse a jugar momentos destacados o no sé qué. Cago en Dios. La lié. ¿Esto qué? A ver, ¿esto cómo funciona? Va a sacar el Málaga y qué pasa. A ver. No puedo poner simulación y ya está. Va, bueno. Ir al resultado. Ir a lo que hay. Aceros. Partido de resultado gafas. Ir a lo que hay. Toca de campana. ¡Bum! ¡Bum! Bienvenido. A ver. Gente. Otro empate. Dos empates y una derrota. Último día de mercado. Grimaldo. 40 kilos para el United. Chaparenco para los Wolves. Vanford para Leverton. Nosotros no tenemos dinero. Vamos a avanzar una hora. Esto cambió, eh. Todo, eh. Está guay, tío. Es que hacía muchos FIFA que no cambiaba en esto, eh. ¿Me tenemos algún puto gol? Mira, ¿sabéis lo que me está fallando esto? Necesito que este gallo, que este gallo, en el desarrollo, y aparezca ahí puesto delantero centro. Está ahí, que si extremo, dijisteis que era delantero y fiché lo de delantero y... Y el gallo no acaba de cuajar. Voy a tener que mandarlo al banquillo. A Trabanco no lo puse cedible, ¿o? Sí, cedible. Campuzano delantero. Santa María está cedible, pero no llego a ninguna oferta. Clave. El contrato finaliza. Va, vamos a renovarlo. Igual no sale porque no lo renovamos, joder. Villalba, Nacho Méndez, Jordan. Venga, va, a ver si van tal. No, de momento, ahí veis arriba que está la directiva, está contenta. ¿Del SD cuánto tarda el Vega? No, MCO, MCO. O sea, tiene que ser DC, tiene que ser DC, Aitor. Tiene que ser DC. ¿Se va a subir a YouTube? Sí, sí, lo subo a YouTube, lo subo a YouTube. Para que lo tengáis allí. Para que estéis chill. Bueno, de momento no lleguen ofertes ni de cesiones ni de nada, ¿eh? Oye, ¿encontraría equipo cristiano? Que lo teníamos aquí en... No encontró equipo cristiano, ¿eh? Nah, no quiere venir. Aquí no quiere ni negociar, ¿eh? Gente, para que veáis. Que la cosa no... No llegue tan fácil. Recolectando rumores. Aparece ahí. Qué bueno. Qué bueno, tío. Xopal, Borussia. Sekumar, Acediu. Jacobo, Sala. Bueno, nada. Nosotros no nos llega ninguna oferta, gente. Último intento. Oye, Siri. Caro o Cruz. Esta vez ha salido Cruz. Sí, pero yo puse... Puse que sean negociaciones... ¿Cómo lo ponía? Rigurosas, estrictas o algo así ponía. ¿Cuántos intentos gastaste, FSR? ¿Cuántos elo points gastaste, tío? ¿Cuántos elo points gastaste? ¿300.000? ¿Gastaste 300.000 elo points ahora mismo? Puede ser. ¿200.000? Tenía 400.000, tengo 100.000. ¿Gastaste 300.000 elo points, tío? ¡Oh, con Dios, FSR, tío! Lo tuyo yo muy gordo, eh. Lo tuyo yo muy gordo, FSR, tío. ¿Qué cojo la madre que lo parió? ¡Ay, la madre que te parió! ¡Ay, la madre que lo parió, tío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, Esti... Esti me da a mí que no. Esti me da a mí que no, que se está quedando un poco. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Esti me da a mí que... Nada de nada. Pero bueno, tiene 15 años todavía. Y aquí hay gente interesante. El Gomis Esti parece interesante. Y el Carrasco Esti parece interesante. Vamos a dejarlo saber cómo evolucionen. ¿Qué pasa, Adri? Nada, FSR, hombre. Joder, que hago con diola. Yo me estaba sentando y yo hasta mal. ¿Qué te parece la estatua de Villa? Hombre, a ver. Me gusta la idea. Me gusta. Pero... Hostia, hostia. Que no tenemos... Espera, espera, espera. Que Afif ya... Afif se piró con la selección. Afif se piró con la selección. Ahí, no puedo cambiarlo. Ahí, cojonudo. No puedo mandarte ni siquiera sin convocar. Ah, estupendo. Pues nada, mira. Pon a quien tú quieras, juego. Pon a quien tú quieras. A ver a quién pones. A ver a quién pones ahí, Joaquín. Ponesme a quién. A ver. A ver a quién me puso, eh. Puso a Pedro y de central a Bruno. Pues vale. Estupendo. ¿Qué pasa, Joaquín? Muy buenas. ¿Por qué no le pones SD a Vega? Porque tiene que ser DC. Necesitamos que sea DC. Va a jugar de DC. Claro. Ole. Ay, qué pena. También una tremenda jugada, eh. ¿Qué fae Pedro Díaz en Bancu? Porque tiene que cambiar a MCD. La gente Q critica a Villa. Cada uno fae con les perres lo cule de la gana y más rentabilidad saque. Claro. Pero, ¿quién critica a Villa? ¿O por qué? Dio el pase, Cristo. A ver. Va. Mira dónde había dado el pase, Joaquín. Venga, para adelante. Era Daylu por dentro el Vega. Un SD puede jugar de DC. A ver, que en teoría tiene como segunda posición ya de delantero. El tema Yepa, que no parezca así menos uno, ahí. Que no sé por qué, pero bueno. ¿Va a tirar alguien aquí o cómo va? 17. ¿Quién falló ahí? Rivera. ¿Pero qué haces tú ahí, Rivera? Elor, si le das al cuadrado lo puedes poner de DC igual. No, no, que está de DC ya. Lo que pasa es que Yepa que aparezca y a él lo de... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, gol de Cristo. Ya te entendí, creo, tío. Ahora lo miramos cuando acabe el partido. Creo que te acabo de entender. Creo. Lo ponen pingando porque nunca dio nada al Oplangreo y fue a Llanera y amensaron con pintar la estatua. Mundo Twitter y Facebook. Mucho blabla y poco facer. Ah, bueno, va. Pero eso nada, hombre. 30.000 bolos. Sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Que hay muchas cosas aquí y muchos móviles que atender como para tirar 30.000 pavos en una estatua. Estoy totalmente de acuerdo. Como, por ejemplo, acabar el soterramiento del tren, que tampoco estaría mal. ¡Hostia, qué golazo, ¿no? ¿Quién metió este gol? ¡Pedro! Oye, oye, bien, bien. Bueno, hagan la espada de Pedrín. Si das al trainer desde el menú, le metes cuadrado y ya lo puedes cambiar. Creo que os entendí, creo. Pero bueno, ahora vamos a acabar este partido que estamos encarrilándolo muy bien. Este partidín. Además está jugando Pedro de MCO. Lo cual me resulta bastante interesante. MCO por la izquierda, ¿eh? ¡Ojo! Mira dónde le acaba de tirar Cristo. Hombre, por favor, Cristo. Bueno, metiste un gol, pero madre mía. Si debiste mandar 30 metros con lo que creció la pelota en la imagen. Hombre, no me jodas. Bueno, chavales, recordad que vuelven los directos por las noches, ¿eh? Seguid el canal, activad las notificaciones. Twitter e Instagram. Que no se os olvide seguirme ahí, que yo es donde os aviso yo. Y... Y como yo trabajo normalmente, pues, de día, pues, por las noches habrá que dar un poco, ¿no? Habrá que dar un poco. Digo yo. Digo yo. Que ya va siendo hora. De empezar a funcionar por aquí otra vez, ¿o qué? Y os los resubo a YouTube estos. Pa' que estéis ahí de puto chile. Pa' que los disfrutéis. ¿Eh? ¿Donde vas de fiesta en Nochevieja? Pues no sé. De momento a ningún lado, tío. Porque los mis colegas ni aten ni desaten. No deciden ni faen ni desfaen. Sí, hombre. Vaya charrazo, chaval. Hostia, vaya reventada. Qué bien lo hizo Pedrinho aquí, eh. Mira. Pa. Fuf. Qué bien, joder. Qué bien, coño. Qué marco estigolazo. Vega. Sí, señor. Vega. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a hacer cambios. Tenemos Gentuca cansada. No pasa nada. Tenemos recambios. Entra Zarfino. Entra Otero. Entra Milovanovich. Entra Keipo. Y entra Axel Bamba. Para bailar la bamba. Si todavía no tenéis entrada, vais tarde. ¿Para dónde vas tú, Maldini? A ver. ¿Para la comp o para dónde vas? A ver, decidme dónde vais. Decidme dónde vais. Que donde me mole que vayáis, voy. Que haya buena fiesta. Y que no haya garrafón, eh. No quiero empezar el año con garrafón. Y por aquí, eh. Tampoco me llevéis a tomar por culo a Llanes. ¿Cómo falte, tronco? ¿Cómo pospitarme falta ahí? ¿Cómo pospitar falta ahí, hombre? Tírate detrás de la barrera. Hostia, que bien la tiró, chaval. Tía. Bueno, victoria. 3-0, simple, eh. Hacía falta esta victoria, eh, gente. Hacía falta. Era necesaria. Primera victoria de la temporada. Además, en casa, ante nuestra afición. Después de perder el derbi. Yo quedo por ahí. Yo de casa rural, toda la familia. Para Cangas Donís. Ya, pero va. Casa rural. No me mola a mí mucho eso. ¿Te apetece venir a casa de mi abuela? Sí. Amigo, dale bola, bamba. Que sube bastante de media. Lo tengo en 80. Ya, pero... Es que se lo pueden jugar 11. Y fichamos dos centrales. Mejores. Buena, buena victoria, eh. Buena victoria, eh. A ver que... Hoy esperábamos un partido más disputado. ¿Vosotros también? Hombre. Hay que felicitaros, ¿eh? Los jugadores, joder. Hostia. Una victoria cómoda. ¿Crees que el desenlace del partido pudo haber sido diferente? Ahora toca centrarse en el siguiente. Ya está. La Real ha sido uno de los mejores jugadores del equipo rival. Hemos jugado lo nuestro. O sea, ganando 3-0. Y ponesme a sacar un tío del otro equipo. Tú estás tonto. Después de la subes vamos a la playa a los colegas. Que muchos no nos vemos desde falla de dos años. Y ahí vamos a estar hasta casi por la mañana. Bueno, está bien eso. Eso está de puta madre. Un botello Nukoi de puta madre en la playa. Y listo. Silla recibe el premio al jugador del mes de agosto. Bueno, partido contra el Mirandés ahora, eh, gente. Partido contra el Mirandés. Tenemos gente que pide un poco banquillo como Cristo. Que está un poco cansado. Incluso Vega. Vamos a dar ahí un partidín a Campuchainer. Venga. Metemos a Vega un poco a banquillear. Que no pasa nada. Vega de revulsivo un poco. Aquí. Por Carrillo. Vamos a dar ahí un partidín a Joni por Velázquez. Que juega un poco Jon. Vamos a tener aquí preparado a Pedro por Gio. Vamos a dar un partidín al Pichu. También. Vamos a dar un partidín al Pichu. Venga. Vamos a dar un partidín al Pichu. Un partidín al Pichu. Que no pasa nada, hombre. Pasa nada. Pasa nada. Un partidín al Pichu. No pasa nada. Joder. Un partidín al Pichu. Coño. Ay, mierda. Luego lo hago. Lo del S. Sí, 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 sí. Joder. Qué gilipollas soy, coño. Soy tontísimo. Soy tontísimo. Garro marcha. No, no. Portero reserva no pongo, no. No, porque nunca te expulsen al portero ni nada de eso. Nunca me pasó nada con el portero. Hombre, ya sería, ¿no? Que me lo expulsaran o se lesionase o yo qué sé. Ya sería. Tira Jon. Sí, señor. Golazo de Milovanovich. Golazo de Milovanovich. Golazo de Uros Milovanovich. Hostia, cuidado, ¿eh? Bueno, bueno. Cambiamos mucho, ¿eh? Los dos delanteros. Cuidado, ¿eh? Kampuchainer está jugando. Y Milovanovich ahí. Cuidado. Y Yoni, ¿no? Hubo muchos cambios. Bueno. Joder, vaya golazo. Ni se tiró. Simula rápido algún partido que sea más asequible. No, mea, un poquitín. No. En leyenda ahora no se lesiona más probable el portero. Ah, pues ni puta idea, ¿eh? También te lo digo. Y el primer modo manager que juego. En este FIFA. O sea, que si se lesiona más a menudo, entonces igual me estás jodiendo. Igual sí que tengo que empezar a plantearme seriamente el tema del portero reserva. Oye, Rivera sube mucho, ¿eh? Yo creo que... Ah, sí. Porque Rivera tengo puesto ataque equilibrado a Rivera. Tengo puesto el ataque equilibrado a Rivera. Pero, hostia, equilibrado y equeta de nueve el cabrón. O sea, el pavo sube y ya no... ¡Qué buena contra! Uy, no se ve muy bien esto, ¿eh? Ok. Vamos a FIFA. Corner. Busca al Kali. Pónde está el Kali. Ahí. Kali. Ni saltes, cabrón. No me jodas. Vamos, John. Eh, Arby. Arby. Arby, ¿qué fue eso? ¿Qué hacéis? Yo leí de la ventaja. Ahí, yo leí de la ventaja. Tío, joder, macho. Es que se encierran ahí como su putísima madre. Si es un modo realista, ¿qué equipo está sin portero reserva? Hombre, es que realmente en un modo carrera realista también puedes tener más cambios de los que tienes. Aquí. Que aquí déjate tener solo cuatro jugadores en maquillo. O sea, déjate tener un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y en la vida real de gente tener más. Sí, los camisetes no se ven nada bien. No se ven nada bien, no. No me gusta. Bueno, Rivera y Milovanovich van a ser los primeros cambios, ¿eh? Van a ser los primeros cambios. Están los dos ya físicamente un pelintal. Vamos a preparar los cambios en cuanto saque Pichu ahora. Los preparo. Rivera por Pedro. Y Vega por Milovanovich. Va, y Otero por Johnny, venga. Y luego ya metemos a Velázquez. Y a Keipo. O Bamba o tal. Venga. A ver si tienes la última, ¿eh? Milovanovich. Yo metería desmarques en ataque que les favorece más a los de arriba. Tengo hilo opuesto a... Al delantero izquierdo. Joder, 2-1, macho. Madre mía. Tengo hilo opuesto. Aún no tengo hilo opuesto tu referencia. Y el otro tirar desmarques. ¿Lo tienes? Ay, 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 ay. Se nos complica, ¿eh? Vamos a hacer otro cambio. Preparamos a Campuchainer. Preparamos a Campuchainer para ir para afuera. Se nos complica, ¿eh? Bien Cali ahí. El pinche el del entrego. Sí. Es que lo de intervenir este partido no... No me va a mí especialmente bien porque no diferencio bien los putos jugadores. La verdad, ¿eh? Diréis que es... Tuntu. Pero es que, de verdad, no lo veo nada bien. No lo veo nada bien, los jugadores. No los diferencio nada bien. Buof. El tercero. Perdón, de Pichu. Se complica, ¿eh? A ver si le metemos una recuperación y puedo hacer una intervención decente, pero... Buf, como nos están amasando la bola. Otra parada de Pichu. De Pichu Weyer. Sacando un corto al mirandés. Amasando la bola al mirandés. Necesitamos que alguien coja así el balón. Para poder ser para hoy. Mejor que para mañana. Buah, vaya amasada que está pegando el mirandés. ¿Para dónde Pichu? Rebote para el mirandés. No, no da tiempo más. Joder. La posesión, ¿qué, oh? 55 nomás. Joder. Bueno, pues perdimos con el mirandés. Está complicado, ¿eh? Se veía peor que en el tuyo. Es que, joder, Teo. La verdad, yo ahí no sé para qué... Para qué lo ponen que se vea tan mal, joder. Posible trabajo en selecciones. ¿Cómo? Hungría y Canadá. Pasando, ¿eh? Que flipáis. Valentín Flores. 63, 81, 89. Bueno, vamos a esperar un poco. 69, 93. Uf. Cláusula. Valor 1.2. Este iba a ser bueno. 73, 94. 69, 93. Hostia. 66, 90. ¿O no? Nos sacó una buena remesa, ¿eh? Enhorabuena por tu trabajo con la cantera. Bien. Bien. Cumpliendo objetivos, gente. Pero lo del SD. Vale, 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 vale. Eso ya aquí, ¿no? Plantilla. Gastón del equipo. Cuadrado. Sí, pero... Mira lo que me deja. Ey, DC. Él, en teoría, ey, DC o MI. Vale, pues DC. Creo que quedaría ahí la bicha esa ahí de... Pero bueno, lo que hay. A ver esos que fichamos. Gente. Ey, a ver la canteruca. A ver esa canteruca. A ver esa canteruca. Que llegaron... Llegó mucha gente nueva. ¿Tú qué, gallo? ¿Vas a entrenar algo o vas por libre? Rivera. Entrenando. ¿Tú qué? Carrileru. Joder. Filigranes. Tía. Hay potencia aquí, ¿eh, gente? Hay potencia aquí, ¿eh? Como empiecen a salir todos estos mexicanos. Vamos a prepararla, pero guapa. Pero guapa la vamos a preparar. Hostia, ya subieron... Les filigranes y todo, tío. Qué rápido. Son buenos, ¿eh? Ortiz, tú qué gallo. ¿Qué vas a entrenar, no? Esa pierna mala anda. ¿Y este qué? Hostia, este está en 64, ¿eh? Defensa central, medio centro. Defensivo, medio centro. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Carlos Castro, sí. Cuidado, ¿eh? Venga, va. Contra las palmas, gente. Buah. Las palmas sí que nos van a meter por la pared. Me parece a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Gavron, ya lo que suelo hacer. Por eso te digo que hay uno que valía 1.2. 1.2, cuidado, ¿eh? 1.2 y ahí es cuanto menos interesante. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Bien. Bueno, bola. Vamos, Guillermo. Hostia, se la fumó Guillermo. Jonathan Biela es duro. Jonathan Biela es buenísimo. Y Moleiro, Isandro, Kirian. A ver, es que las palmas tienen un equipazo en la vida real, ¿eh? Venga, vamos, hombre. Vamos, Sporting. Mira, tienes el pase arriba. Mira, FIF. Hay que aguantar a FIF. Ya te ha señalándote... Ya te ha señalándote dónde la quiera, FIF. Joder, la verdad que... Corrió menos que su puta madre, ¿eh? Vamos, Guillermo. Dale, Guille. Sí, señor Guille. ¡Hostia! ¿Pero qué haces, loco? Hostia, ¿visteis que Chilenón se inventó ahí el guajingo? No, hombre, no. Cali, Cali, que vuele alto ese guaje. Qué bien, qué bien ahí, al corte. Sí, señor, bien. Kirin y el Chavalín con cáncer, ¿no? Pues no lo sé, lo desconozco. Y Porras tienden primeros de lejos. Los nombres les sobran. Sí, sí, totalmente. Joder, macho. Nada, tío. Sidney. Nos marca Sidney y es del Depor. Pero ¿cómo cojones se va a marcar gol Sidney, hombre? Mira, y acaba de meter gol, Poinchi. Ahí lo tienes. Sí, primero hablamos de él. Vamos, Cristo, ¿eh? Esta sí, ¿eh, Cristo? Esta sí, Cristo. Sí, señor. Bien. Sí, Ander. Sí, señor. Lo vi. Bueno, lo vi. Ya lo sabía hace unos días. ¿Algún problema con el rey de los cubatas Sidney? No, no, no. Al contrario. Por favor. Vamos, Castro. Sí, Cristo. Ya me estáis liando ya. Vamos, Cristo, va. Ah, tío. ¿Cómo puede ser que regatee tan fácil la CPU? Bien. Bien. Vamos, José. Vamos, venga, controla. Hostia, que control. La madre que te parió. Pero échatele un pelín menos larga, hijo. Hostia, macho. Voy a control. A lo gaco, te va. A fifth. Sí, señor, Cristo. Sí, señor, Cristo. Sí, señor, Cristo. Qué charrín. Qué fae. Venga, va a tener un guaje, Cristo. Va a tener un guaje, Cristo. ¿Qué pasa? No, no creo, ¿no? No creo, ¿no? Cristo, ¿qué pasa? Doblete de Cristo, ¿eh? Ojo, nuestro jugador 12 tiene 27 años, más de 50 partidos en primera división, 11 goles y en... Sí, sí, que sí, que sí. Aquí, Carlos Castro, que sí. Ay, mierda. Que quería hacer un cambio y entré a tal. Bueno, yo creo que Cristo puede salir ya con la ovación del público. Puede salir perfectamente. Vamos a dar cambios. Vamos a meter a Carrillo también, que juega un poco. También se lo merece. Vamos a meter también arriba ahí a Otero. Y yo, Zarfino también. Ahí, agaste todos los cambios. Venga. Cinco cambios de golpe. Que jueguen todos. Christopher Nkunku. Meca hat-trick. Bueno, a ver, lo quité. Bueno, Tobetín la última. Tobetín la última. Puede ser que salga del campo con un hat-trick, Cristo. Si se lo propongo. Tío, qué suerte tiene la CPU, de verdad, ¿eh? Hostia, el Alvarín Jiménez ahí. Nada, ya no hay hat-trick, para Cristo. Lo siento, chicos. Doblete. Doblete. Muy bien. Pero doblete. Entró el Jargumilovanovich. Ahí queda 10 minutos a los delanteros, gente. Memo Salva, rebote y gol. Vitolo. En el 87. ¿Simulación? Pues sí, simulación. Mano, me jodas, tío. Subiro. No sube ni su puta madre, aquí. Era la última y no suben. Para encima Vitolo, sí. Merecimos más, chicos, otra vez. No está siendo justo el fútbol con nosotros. Vitolo, King Jesse. Sí, pues, pues, Vitolo. Vitolo. ¿Qué tal le va Hitor García en el no sé dónde? Partido contra la Andorra, gente. Partido contra la Andorra. Salimos de España a jugar. ¿Crees que Sporting tiene todas las de ganar? Tenemos que jugar mejor. Ahora que el periodo de tres pasos ya está cerrado, te satisface la plantilla. Tenemos todo lo que necesitamos. ¡Grande puerta! ¡Grande! Nueve meses de nivel uno. Let's go. La culpa es toda mía. Subimos la moral al equipo. Echamos balones al pecho. Poco se habla. Grande puerta. Muchísimas gracias, tío. Un embarazo ya, ¿eh? Nueve meses. Grande. Grande. Let's go. Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí. Los que lo veis en YouTube. Si ya que lo estáis viendo, pues ponéis un comentario. Eh, Gallo, que lo estoy viendo en YouTube. Vamos. A ver. A ver cómo gestionamos esto, eh. Contra la Andorra, gente. Contra la Andorra deberíamos de ganar. Digo yo. Digo yo, ¿eh? Digo yo. La primera de Cristo ya. ¿Para dónde Raúl hizo ahí? A ver ahora va a traer la Champions al Molinón. Ojalá. Ojalá. Cuidado. Bien ahí. Bien ahí. Cerramos bien. Cerramos bien. Salimos ahora. Eso es. Para. Da un pase y tírate una pared, tío. Mira dónde tiene la línea defensiva la Andorra. A ver, Guajín. Que tú y es bueno en teoría. Pero ¿por qué te pares, cabrón? Si te van de pisada, tío. ¿Por qué te pares, tarao? Este tío, los centrales yo... No sé si soy yo que toco algo, pero que se descoloquen como la hostia, eh. Sacamos. No va, va. Tira, 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 tira. FIF, tira. Corta. Vamos, Cristo. ¡Dios! Gol del Guajín. Gol del Guajín, del canterano, tú. Gol del Guajín. Mira cómo lo celebra. Míralo, mira lo que contento está. Mira. Tú, el chulillo. Bueno, primer gol de nuestra teórica futura superestrella Velázquez. El primero de muchos puede ser. Exactamente, Ponchi. El que puede ser el primero de muchos. Anotado por Velázquez. Bien, bien. Llegando bien ahí atento al rechace. Joder, bien. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Uy, qué balón ya había metido ahí. En verdad, cruzando la perfecta para FIF, eh. Pero, ¿en qué momento volvió a FIF al Sporting, gente? ¿En qué momento acabamos de fichar a FIF para el Sporting, tío? Souto. No sé si estabas leyendo el otro día al foro y dije yo. El fichaje más mediático de estas Navidades va a ser el de Carlos Castro. Cayón Sakurrotu. Nadie tiró detrás de ello. Nadie tiró detrás de ello. Nadie, absolutamente nadie. La celebración de McMahon. Objetivo del modo carrera. Bueno, primero subir. Y luego ya vamos viendo. El Velázquez tiene en 17. Acabamos de subirlo del filial. Vamos. Tírate, 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 tírate. Corta. Corta, Cristo. Cago en la puta que los parió, tío. No tienen un desmarque decente, chaval. Venga, grajera, hijo. Para eso, Rivera. Pero estoy centrado. Qué zoquete. ¿Qué falle metido detrás, o? Qué bien. Qué bien, Guillermo. Tú corre, ¿no? Tú corres, en teoría. Tienes velocidad, ¿verdad? Esa es. Esa es la que a mí me gusta, carajo. Es allí, Guajín. ¿Qué falle, tí? Pues tres celebraciones. Esta peña, ¿de dónde...? Tampoco tengo el contacto de Piqué o Buyer para averiguarlo. Ay, pero si te lo dije yo ahí en el foro. Dejéla yo ahí, sutilmente, resbalando. Yo dejéla ahí, caer en el foro. Claro. ¿Qué hay de cierto que Gancedo y yo tu padre? Pues, totalmente falso. Pero yo un buen padreador, Gancedo. Yo me lo paso muy bien con él. Rivera por Pedrín. Vamos a meter también a Gio. Vamos a meter a Jordan. Vamos a meter a Keipo. Y vamos a meter a Milovanovic. Venga, funcionando. Cinco cambios de una. McClousey. Claro. El Risas. Sí, hombre. Hombre. Porteru Reserva. Sí, hombre. Se estrenan los buenos, en teoría. ¿Cómo que se estrenan los buenos? No entiendo. ¿Que se estrenan los buenos de qué? No te entiendo. No hay fuera de juego. Sí, sí, hay fuera de juego. Qué putada. Qué pase había clavado ahí, eh. Qué buen pase había clavado ahí. Ah, los goles de Velázquez y Vega. Ah, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y es verdad que en teoría son los que tienen que carrilear este Sporting. Ahí, Nacho. Ahí, ahí. Amasando los yellow points. Eh, eh, eh. Bien, Gio. Bien. Bien ahí con la cobertura. Bien. Vamos, Keipo. A ver. Bien, Keipin. Bien. Como hay que entrenar ahí un poco el tema del filigrán esa Keipo. Pero... Para el Gio. Uruguayo es tuyo, eh. Hostia, Guillermo se ha lesionado. No me jodas. Bueno, nada. Esta presión es buena. Hostia. ¡Guillermo! Bien, guaja. Vamos, Keipo. Arranca la moto. Bien. Joder, bien. Bien, hostia. Bien. Bien. Buena victoria ahí en el campo de la Andorra. Joder. Sí, señor. Bien. Vamos a rueda de prensa, va. Vaya, no ocurres, fío. Sí, que ocurro, Corelle. Hostia, 11 menos cuarto. ¿Keipo suele subir mucho? Pues no lo sé. Todavía no lo... Todavía no lo... Todavía no lo probé. Todavía no lo tal. ¿Y el primer modo de manejar que hago? Santiago Velázquez está teniendo una actuación destacadísima. ¿Te hace eso pensar en subir a otros jugadores del filial? Es una posibilidad a tener en cuenta. Hombre, obviamente, estamos invirtiendo en la cantera como para Dios. Que es una Andorra. ¿Qué te parece haber sentenciado a la Andorra? ¿Cómo? Que prácticamente en la jornada 5 certificamos su descenso, ¿eh? Me estás de puta coña. Dile a Sarina que deje de mandarte whatsapps. Sí, sí, totalmente, totalmente. Está claro que el Sporting es muy de lejos, no sé qué. Estuvo la victoria en duda. Yo nunca he tenido dudas, gente. Lo siento. Puto corzo. Mira ahora la celebración del Taro. El talento local, Santiago Velázquez, se estrena como goleador. Talento local, ¿eh? Partido contra el Ibiza ahora, chavales. Informe sobre el filial. A ver. Bueno, si sigue entrenando. Esti Guajín. Esti Guajín. Esti Guajín no está entrenando nada. Va por libre. ¿Entrena ahí o...? Están subiendo filigranes. Esti Guajín. Esti otro también. Esti otro pierna mala. Esti otro también. Esti otro también. Esti también. Y Esti ya tiene 5-5. Esti ya 5-5, Guajín. Venga. A entrenar ahí esto. Y en principio, cuidado. Bueno, menos el Gallardo. Esti que se queda un poco ahí en el limbo. Es igual que Bolalu dentro de poco. Jugadores con compromisos internacionales. Joaquín Nielsen con Suecia. Craig Afif con Qatar. El Memo Choa con México. Y Alexis Vega con México. Pues nos joden. Porque en segunda la liga no para. Nos joden. Nos joden, eh. Partido contra el Ibiza. Vamos. Seguimos. Sigue el equipo rodando y funcionando. El Lopi, ¿vas a buscar canteranos mexicanos? Sí, sí. ¿Y a lo que estamos haciendo? Santiago Velázquez de Felechosa. Bueno, este ya estaba aquí. Y es el que te aparece... Siempre te aparece uno bueno. O habitualmente siempre te aparece uno bueno en la cantera. Y entonces sí, el que subimos y este. O tres veces ya más después de... Yo qué sé. Otra forma, pero... El Lopi, ¿qué opinas de que Lucas Pérez vendiendo su lambo para pagarse su propia cláusula? Algo leí. Algo leí en Twitter, pero me parece muy random, tío. O sea, no creo que... No creo que Lucas Vázquez necesite vender el coche para pagarse la cláusula. Sinceramente. No creo que Lucas Vázquez no tenga un millón de euros. Sinceramente. Más bien diría que tiene varios. Varios millones de euros. Hostia, tío. Que Lucas estuvo... Estuvo jugando... ¿Sabes? Estuvo jugando en equipos potentes, ¿o? Estuvo amasando dinerín, Lucas, ¿o? No jodas. Lucas, no llego a talón en el Arsenal. Vamos. Corta. Cajo en la puta. Qué pase de mierda. Guillermo. Tú corta para abajo. Ahí la lleves. ¡Mierda! Lucas Pérez. Siempre digo Lucas Vázquez. Sí, sí. Lucas Pérez. Lucas Pérez. Estíreme un poco, Guillermo. Eso, venga. De Guillermo ahí. De caliente. Todavía te falta, todavía te falta. Pasa nada. Ya lo trabajaremos. Vale, estoy jugando en defensivo y todo. No, no, hombre. Vamos a dejar que la dejo a la CPU. El tubo en el español que fue en el... Creo que Pérez. Sí, sí, Pérez, Pérez. El mítico, el delantero. Sí, sí, que me equivoqué. Siempre digo Vázquez. Y es Pérez. Pero, joder. Vamos, vamos, Guillermo. Dale, 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 Velázquez. La pones. Hostia, tú, que se acaba de tirar una rabona, loco. Que se tiró una rabona el Guajín. Arby. Vale, Arby. Y si eso no hay falta, tú tampoco. Espero no. Tu puta madre. Bien, Cote, bien. No me jodas. Qué pase de mierda ahí, sí, hombre. Sí, en el Arsenal estuvo atracando algo. Joder, pues no creo que necesite vender el Lambo, entonces, para eso, macho. ¿Kinger Relojines? Ah, ni puta idea. Tienes que inventar stories con los canteneros, como hiciste con Juppie, su madre, con el portero japonés. Estoy que vino de ilegal a poner piezas de moto. Hay que dar margen, hay que dar margen. Este y el primer directo. Vamos a ir chill. Pero sí, sí. Ya me inventaré alguna película para poneros en contexto de los jugadores. 1,12 al año en el Arsenal. Entonces, no creo yo que necesite vender el Lambo para... Uy, qué paradón, por Dios. Para poder jugar en el Deport. Que me parece muy random, eh, lo de querer bajar hasta el Purubarro, pero bueno. Uy, paradón. Hostia, qué paradón. A ver, busca el Cali, anda. Cote, por favor, busca el Cali. No te compliques. ¿Qué haces? Batalla física. ¿Qué es eso de batalla física que aparece ahí con la X? Oscali con todo. Hostia, tú y este y la controla y se iba para atrás el balón. No me jodas. Sí, hombre, claro. Espera, hay que me levantar mal Ibiza, eh. ¿Pero qué hacéis ahí metidos? ¿Para dónde el memo? ¿Pero por qué? Yo no entiendo por qué se incrusten en el área pequeña. No lo entiendo. No lo... No, no, no. Yo no comprendo. Vamos a hacer cambios, venga. Pa' adentro Pedro y Zarfino. Pa' adentro también Otero, Carrillo. Y vamos a meter al largo, venga. Oye, espero que en la... Espero que en la Kings League seas presi, eh. No, no. Yo ahí no... No tengo... No tengo si poderío, Souto, tío. Yo ahí no llego. Corre. Corre, gilipollas, Otero. Hostia, Otero corre 91, eh. Y lo alcancen como si no fuese... Como si no fuese gran cosa, Otero. Vamos, Carrillo. Dale, Jordan. ¿Pedro? ¡Qué paradón la Virgen! ¡Qué paradón! El XB era fichado Carlos Castro, eh. ¿En serio? Ahí no llegas porque no quieres. Ya, ya, sí, sí. Cote, va. Prueba tú. Tíos. ¿Cómo puede hacer el FIFA que Cote tire así cuando Cote llegue de los que mejor pega el balón en toda segunda? Y eso fue un tiro. ¿Qué fue eso? Venga, hombre. Déjate de llevar tantos rebotinos y tanta historia ya, eh. Sí, hombre, claro. ¿Veis lo que os digo? Que se meten para atrás los jugadores sin sentido. ¿Qué hacía así allá atrás en Krustavo? Buena, Pedro. Buena. ¡Corta, corta, corta! ¡Corre! 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 ¡Uf, qué golazo, coño! Tienes carisma y eso no es poco, que ya es más de lo que tienen muchos, que tienen la misma gracia que una pared. Ya, pero bueno. Yo qué sé, tío. ¡Hielo que hay, me entiendes! ¡Hielo que hay! Tengo carisma, pero no tengo garganta profunda. ¿Entiendes? ¿Qué soy así? No, a ver, Carlos Castro, ahí tiene que destacar. Hombre, no me jodas. Aunque te ve más que maucrape para un indio, ahí tiene que destacar, que tiene 27 años todavía. No me jodas. ¿Qué tiro fue eso? Lo reventé. ¿Por qué te enteraste del fichaje? ¿Por Buyencio o por Carlinos? No puedo desvelar mis fuentes como buen periodista que soy. No, en verdad, no soy periodista, pero... Y es secreto, joder. Nadie tiene un grupo para nadie, ya. Se hincha a meter goles. ¿Hiciste fichajes para el Sporting de los Guajes? Sí, claro. Hice fichajes y ventas. Mira, para los que llegáis ahora, voy a enseñaros los movimientos que hicimos. ¿Dónde se puede ver eso? Cristiano sigue sin equipo, eh. Historial de traspasos, aquí. Mi club, mira. Pelayo Morilla salió Cediu. Block salió Cediu. Barán salió Cediu. Jordi Pola salió Cediu. Castillo, que lle uno que fiche libre, salió Cediu, que tiene 16 años. Mariño lo vendí por 800.000 pavos. Yuka lo vendí por 2 millones. Nilsson lo fiche gratis. Aitor García lo vendí por 1.500.000. Memo Choa vino gratis. Vega vino gratis. Afif vino gratis. Y ya está. Mercado de fichajes. Hecho. Simple. 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 La fama es injusta con tu persona. Diamante en bruto desaprovechado. ¿Y lo que hay? No, no. Yo pasalo bien, joder. Yo pasalo bien, joder. Si no fuese del Sporting... Hostia. Tenemos un, dos, tres, cuatro titulares con la selección. No pasa nada. No pasa nada. Sustituimos automáticamente y ya está. Grande Flash. Gracias por esos dos meses de Prime. Hostia. Jugamos todos de azul. Esto y la hostia. Este juego y la hostia. Gracias por el Prime Gallu. Muchísimas gracias, mire. A ver quién entró. Entró Pichu. Entró Insua. Entró Campuchainer. Entró Otero. Bueno. Bueno. Vimos en una sociedad que hace famosa parguelas y luego crux como este. Guaje, pues nada. A decir polladas en Twitter y a ver los 100 ways en Twitch. Bueno. Gol. Hombre, por favor, hombre. Por favor. Pero bueno. A ver, te hago cajarro. ¿Tienes hechos todos los entrenamientos? ¿Qué va? ¿Qué va? No hice ninguno. No hice ninguno porque si no os abrazo. Los haré cuando chape el string o mañana antes del string o tal. Los haré. Hay que hacerlos fuera de string porque si no os aburro. Así ya los dejo hechos yo y que vaya funcionando automático. Sí, 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 sí. ¿Cómo he prestado el idioma de la verdad? Elopi, ¿qué fichaje más bluff que Carlos Castro por mi racing? Pero bueno, oye, que ojalá le vaya bien el genio. ¿Viste el trabajo de la guajina que se vio por Twitter? No, no vi nada. Me caí en su alisionado. Hombre, corzo. ¿Este tío qué? ¿Este coruño, tío? Cagón, tío. Hostia, golazo de falta. Va, cojonudo. Rubén Pardo desde 40 metros. Bueno, se está metiendo el Leganés por la pared, ¿eh? El virus FIFA nos está jodiendo. Cuatro jugadores con la selección. Insula lesionado. Ay, así quito la tirita. Uy, qué buena contra esta. A ver cómo se ve. Ah, bueno, pues mira, no se ve tan mal, ¿eh? Pensaba que se iba a ver peor. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas. Y remate al aire. Joder, grajera, hijo. No era un pase tan difícil, ¿eh? Este partido se nos complica, eh, maninos. Kasmi. ¡Ah! Bien, Pichu. Bien, Pichu, bien. Saca rápido, va. Vamos a intentar tener la última, va. Rápido. Ah, descanso. Uf, se nos complica, ¿eh? José Alberto vuelve ya. José Alberto debutó con el Racing y pum. 3-0. O 0-3, mejor dicho. A ver si trabajan en pie. Hostia, ¿cuál es? Las 12. Venga, va. Acabamos este partidín y vamos tomando por culo hasta mañana. Mañana de noche otra vez directo, ¿vale? Ya sabéis. Seguir el canal. Activarles notificaciones. Me acaba de pitar falta en ataque. Seguidme en redes para que también os aviso cuando hago directo y eso. Arriba, arriba. Vamos, vamos. Venga, hombre. Venga, hombre. Que corte, Jessy. Bueno, ja, con tu puta madre. Vamos a poner que suban los laterales. Vamos a dar un poco más de libertad a Cote y a Guillermo. ¡Venga, Campuchainer, hijo! Campuchainer fuera. Campuchainer fuera. Entra el largo. Y voy a meter también. Apetece, apetezme, ¿eh? Meter a Johnny, pero vamos a esperar un poco, va. ¡Venga, va! ¡Corre! ¿Abajo? Bueno, no era para este, era más bien para el otro, pero bueno. Y esa magia que acaba de hacer Velázquez, ¿cómo lo explicamos? Contáemelo. Y Cristinini llamando Bayer a Buyer. Bueno, está bien. Es que con la coña podéis estar en lo de la Kingsley perfectamente, que ya está. Está el gallo de Adre Contreras y Herar Romero, que me cae más mal que aspas. Bueno, hombre, pero están por ahí porque Adri en TikTok tiene muchos seguidores y Herar Romero, pues, tiene un canal de fútbol que ve mucha gente. Ya está, tío. Así que no hay más. Cote tiene rima fácil. Sí. Magic Velázquez, ¿eh? Sí, señor. Vamos a quitar a Cristo, que está reventado también. Voy a meter arriba ahí a... Voy a pasar a Otero a 9. Y aprovecho de meter aquí en banda a Johnny. Y voy a cambiarlo así de pie con esto, para tirar. Y voy a quitar a Galajera y meter a Pedro. Y... De momento nada más. Así conseguimos recuperar la bola y tengo otra. Si no, nos revacuna esta peña. ¿Qué pasa, Martini? Voy a tener que pillar la camiseta de Velázquez Colchetti que flipen en el molinón. Sería histórico. ¿Dónde está el balón? Ah, vale, G-Córner. Yo estaba mirando en el área, veía a todos ahí pegándose. Tranqui, Pichu, tranqui. Déjame a mí. Tranqui, Pichu. Tranqui, no las rifes. Bien. Vamos. Vamos, Oterin. Cago en super puta madre. Mira qué pase, tío. Mira qué pase da, chaval. Que era súper sencillo de dar. Milovanovich. Milovanovich. Pero bueno, Yargu. Pero bueno, Yargu. Pero bueno, Yargu. Qué buen empate. Hostia, no recuperaremos la pelota. No seréis capaces de recuperar y tendremos otra. No seréis capaces, eh. A ver. Hostia, nos va a dar tiempo la última igual, eh. No lo sé. No. Bueno. Bueno. Oye, levantamos un 2-0, eh, gente. Levantamos un 2-0. No está nada mal. ¿Qué tipo de cheira crees que usa el pana Froilang? Yo me vuelvo con un adabanico. Un adabanico ahí. Y rebañándose de vez en cuando un poco así en el pecho, así mismo. Hostia, no, no. Estituo bien. Oh, estoy partido, joder. Sacamos un buen punto aquí, eh. A ver, que tenemos un email. La Federación de Gales nos ofrece ser seleccionadores. Pasamos, ¿no? El Mid-Jailan quiere la cesión de trabanco. Venga, vale. Pero sin opción de compra. Solo cesión. Actualización del ojeador. Vale, a ver. ¿Qué guajinos me encontraste? A ver, 85 tú. ¿Cuánto cuestes? Nada. 94, 220.000. Venga, vamos a fichar Steve Pibbe. A ver, Steve. 170.000. 93, 230.000. Venga. Yo voy fichando todos. Luego ya los que se queden por el camino. No es mi problema, ¿me entiendes? Claro, claro. Tenemos casi al máximo la valoración como entrenadores, eh. Cuidado. Partido contra el Lugo. 13 puntos, 8 puntos. Estamos en mitad de tabla. Bueno, estamos un poco ahí en el limbo. Venga. Último partido del directo, va. Vamos ahí. Después de este, plegamos. Vamos, venga, eh. Hay que ganar al Lugo. Joder, hay que marchar con buenas sensaciones, tíos. Hay que marchar con buenas sensaciones del directo, coño. Vamos a meter un gol, venga. Que me apetece. No estarás dando el pase ya, grajera, ¿no? No, vale. Esa es. Vamos a FIFA. El Messi-Qatari. Mierda, fuera juego, tío. Ay, metid, metid gol, pero el pase fuera juego, coño. No me dejo vacilar, pero ahora me ha regalado la suscripción después de ver que me había gastado 300.000 puntos. En la segunda edición de la Kings League, el obipresidente. Nah, no creo. Si acaso entrenador o algo así, para hacer un poco ahí la comedia, eh. Un poco chiflado allí. Jugador número 12, eh. No, la verdad que la movida prepararon la de puta madre, joder. Tiene buena pinta. Yo tengo ganas de velo, la verdad. Cuando se empieza a jugar y tal. Ojo. Es buena esta, eh. ¿Es buena? Uy, qué paradón. Bien. Es lo que trae Mariscal. Bien. Uy. Ya estaba sacado el balón. El teo. ¿Cómo la buscó Vega con el exterior, chaval? Si vas entrenador, tengo que ir yo a tirar la hambreta, selo. Sí señor, Ponchi. Sí señor, ahí. A hacer la magia, ¿oíste? Vamos Vega. Vamos Vega. Vamos Vega. Era demasiado, era demasiado pedido un Ronaldo Chop. Lo siento. Era demasiado pedido un Ronaldo Chop. De verdad, lo siento, lo siento, lo siento. Uy, se quedó súper bonito. Ronaldo Chop, interior el pano largo, pero... Era demasiado. Eh, lo queremos ver al Mariscal. Igual ya está incluso hasta en la cama. Que mañana madruga para currar el paisanín. Vamos Vega, corre, 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 que tú corres. Corre, 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 corre. Entra Cristo, hijo, entra. No, es que... Cago en 10. Llegamos con muy poca gente, tío. No tenemos velocidad de llegada. Claro, tengo puestos rearme lento y tal, pero... De chill salir del curritorio de detallio. Grande, Sam, grande. Sí, sí, ya vamos otra vez a reenganchar con los directos. Vamos a empezar a dar calor, vamos a empezar a dar candela. Un saludo pa' Gonzalo. Si no lo dice el Mariscal, lo digo yo. Grande, maldo. Lo de Perchita es lamentable. Pero a ver, peña, que son gente con muchos seguidores. Que tampoco idéis más vueltes, tío. Necesiten gente con seguidores que haga que la cosa sea viral. Si es que yo lo entiendo. Si no, habría mucha más gente que estaría ahí. Pero a ver, que la cosa te hago en montar. Y al final, pues oye... Eso va con unos sponsors y unos movides que exigirán unos... Unos viewers y unos movides. Y bueno, pues ya está. Pues a FIF, te metes este auténtico golazo. Y aquí como que no pasó nada mientras que os explico... ¿Qué hace? A FIF bailando samba. ¿En qué momento a FIF... Bueno, bueno, este equipo es una locura. Pero ¿qué hace a FIF bailando samba el Messi Katari? Con el 10 de Carmona. Bueno, bueno, en verdad vaya puto golazo que acaba de meter el pibe, ¿no? Increíble. Increíble, chaval. Sí, sí, voy, Jesus. Voy, voy, voy. Y a Santander también voy. Yo os lo digo ya. Que a Santander también voy. O sea, a Santander a ver el Racing Sporting. Confirmado. Bernat. Grande. Ay, qué lento, por Dios. Puxa. Grande. Nada, va. Hay que despedir el directo con una victoria, joder. Memo. Memo. Hombre, por favor, Memo, por favor. Despéjala, Memo. Despéjala, Memo. Despéjala, Memo. Despéjala, Memo. Despéjala, Memo. Por Dios, hombre. Que la dejaste muerta. Lo de los slams, por ejemplo. Hay una vergüenza. Que no te... Hostia, pues será por clips virales este año. Otros años no. Pero este año será por clips... Por clips virales, ¿eh? Será por clips virales, tíos. Me cago hasta en la puta. Que en Twitter viralice una pila de mierda es que alucináis. Vamos a meter aquí a Otero, que corra. Vamos a meter al largo. Y voy a meter también a Zarfino, tío. Y vamos a dar unos minutinos a Bamba. Ah, Bamba puede ser el lateral derecho también, gente. Que no me acordaba yo de eso. Pensé que tú estarías en la Kings League con el Pursi y tal. No, no me llamó. Tampoco. No me llamó ni nada. Joder. Y nos levanta el partido. Estoy en la polla, estoy en el juego. Y nos levanta en el partido, ¿eh? No, no. Que sí, que sí. Que clips míos... Pero vamos, el de... Mario, este tío de un animal... Vamos. Es Iclip y es hiperviral. Ole. Vamos, Cote. Tío, es que no puede ser que el gilipollas así se pira en esta línea de fondo. Oye, a FIF, tío. Que te tienen que regatear Cote también a ti, hijo. Estarás de coña, estarás de coña. Si te conoces Takevedo, joder. Ya. Ya de coña eso, ¿eh? Nada, pero eso como al final lo boten... Rollo en Reddit y sitios así que nosotros ni nos... Bueno, 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 bueno. Mira, esto es de coña. Esto es de coña. Esto es de coña. Yo me voy al resultado porque... Esto es de coña, este igual que me caen de des. De verdad. Yo sí. Yo sí. No puede ser, hombre. No puede ser. No puede ser, joder. No puede ser que hayamos perdido este partido, hombre. Por Dios. No puede ser, hombre. No puede ser. No puede ser, hombre, que hayamos perdido este partido. Si te conoces Ta' Mi Padre. Bueno, aquí estamos los que estamos. Y los que no untan, pues no untan. Ya está. No pasa nada. Venga. Esta allí es la de jugar partido. Vengo aquí. Simulación rápida. Ganamos 1-2 al Huesca. Y yo ya marcho tranquilo. Rivera y Juan Otero. Ya está. ¿Ves? Ya está. Ya está. El último partido se ganó. ¿Quién le importa Quackity? No sé ni quién es Quackity. Manín. Así te lo digo. Pero bueno. A ver, ¿cómo estamos? Vamos a situar al equipo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Dónde está? Central. Posiciones. ¿Cómo estamos? Estamos novenos. Estamos a 4 puntos de playoff. 24-16. Y a 8 de ascenso directo. El Málaga metidísimo arriba, eh. Las Palmas invictos. Nosotros perdimos 3. Andorra, Burgos, Ponferradina y Zaragoza en descenso. Bueno. Bueno. Un cuarto de liga ha jugado. Bueno. 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 Amigos. Vamos a ir dejándolo por aquí. Ya tenía ganas, eh. De volver a... Hacer directo, tío. Que llevaba ya una temporada sin hacer directo. Rollo de algo que no fuese ver un partido. Y... Y ya tenía ganas. Un follow por ganar al Huesca. Bueno. Por lo menos no fui yo. Fue la CPU. Para una vez que me da una victoria. No nos quejamos. Nada, Peña. Mañana nos vemos por la noche. Muchísimas gracias a todos los que os suscribisteis. 23 suscripciones. Completamente locos. Eh... Sí, ultimate. Mira, os enseño. Porque jugué... A ver, ¿cómo os hago aquí? Guardar y salir. Autoguardar y salir. Mira, os voy a enseñaros el equipo que tengo en ultimate rápido. Para que lo veáis. Porque... Claro, hace mucho que no hago directos de ultimate. De hecho, porque tuve fuera de aquí y todo. Pero para que lo veáis rápidamente, ¿no? Para que lo veáis rapidísimamente. El equipo que tengo. Elopi, necesito más modos carrera tuyos. No, ahora damos y más. Damos y más. No os preocupéis que ahora ya arrancamos. Mirad el equipo que tengo. Tampoco hay una cosa muy de locos. Pero con esto vamos. O sea... Estos dos son intransferibles. Del once titular son todos intransferibles. Menos Van Jijk y Ederson. De Jong, intransferible. Todo intransferible. Todo intransferible. Todo. Todo absolutamente... Bueno, menos Darwin Núñez. Todo intransferible. Y con este equipo voy. Sí, aquí, aquí. Aquí me quemo. Justo aquí de lado. Con el... Con lo del... El oxigenado. Esti y el equipo, gente. Y Esti y increíble, Esti, tío. Esti y el mejor delantero que probé yo. Esti y FIFA. Esti, por ejemplo, tomen y lo probé. Veis. Hice el SBC y ni lo probé. Esti probé y lo hubo cuatro partidos. O sea que... Tampoco oye que haya mucha cosa. Esti, nada. Esti entra de revulsivo de vez en cuando. Esti ni lo probé. Por ejemplo. Esti, sí. Esti jugué bastante. Pero bueno. Que tampoco hay una cosa de locos. Pero sí, sí. Volveremos a Day también al... Al ultimate. Sí, hay que meter a Deion. Ya lo sé. Pero... No. Fue por la oxigenación. Por la oxigenación. Porque como tengo el pelo tan negro. Metíme mucha oxigenación. Y... Y que moma aquí. Y ya lo que hay. Me securará. Amigos. Descansen. Pórtense bien. Seguid el canal. Seguidme en Twitter y en Instagram. Y en TikToker. Un abrazo. Muy fuerte. ¿A quién reideamos? A ver. ¿A quién reideamos por ahí? ¿Quién está por ahí en directo? ¿Está Juanín? Vamos a Juanín. Que tuvo malín el probe. Tiene 50.000 espectadores. Pero... Un crack. Y muy buena persona. Así que os dejo con Juanín. Y... Y nos vemos mañana. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.